¡Bienvenidos! Una nueva mañana que comienza y esta es tu mejor manera de empezar el día. Con ustedes nuestra conductora, Yushito González. Muy buenos días, muy buenos días. Acá vengo volando y estoy como con alas. Hoy estoy elevadísima. ¿Cómo están? Buen día. Qué hermoso empezar el día con ustedes. Como les digo todos los días. Hoy estoy mucho mejor del refrio. Estás mejor, estábamos medio resfriados del clima. Espléndida estoy hoy con este vestido de Lola Indian Concept. ¡Qué lindo! Mirá lo que es este vestido. Divino. Este vestido es espectacular. Mirá lo que son las mangas, que a mí me gusta mucho el tema de la manga. Porque me siento como más libre si tengo manga. No tengo que estar tan preocupada que el brazo, que el escote. Se ve que como ya tantos años viví amatambrada y preocupada por el cuerpo. Que hoy además vamos a hablar de eso, ¿eh? En un ratito vamos a hablar de eso porque trascendió el tema de los cuerpos y todo. Chicos, ¿cómo están? Buen día, Titi. ¿Cómo les va? Hola, Pochi. Hola, Facu. ¿Cómo les va a nuestro querido chef? Lo recibimos Sergio Diego Ramírez. Bienvenido, Sergio. Ahora vamos a ir con el cocinero estrella del día de hoy. Y por supuesto, también saludamos a nuestros móviles. Por empezar, vamos con Mar del Plata, con Luciana. ¿Cómo están, Luciana? Buen día, Lucianita. Muy buenos días, Yuyito. ¿Cómo estás? Estamos muy contentos acá con este aire divino. ¿Cómo estás, Lucianita? ¿Cuántos grados hoy? 21 grados hace. Está este vientito marplatense que da oxígeno porque veníamos de días muy calurosos. 21 grados hace. Chicos, está hablando Luciana, pero no la escucho. No se escucha. Pero, ¿a qué no hablemos acá? Así yo la escucho. Vamos, arrancamos de nuevo. Hola, Luciana. ¿Cómo estás, Mar del Plata? Ahora sí. ¿Por qué no te escuchaba nada? ¿Ahí me escuchan bien? Más o menos. Te escucho bajito, pero te escucho. Bueno, les contaba que 21 grados hace en la ciudad. Hay un vientito espectacular que nos oxigena porque venimos de unos días muy calurosos. Así que, bueno, tenemos el mar acá cerquita de la costa y es espectacular y nos renueva un poco las ideas. Así que está hermoso el clima del día de hoy. Sí, hoy te veo... 21 grados, como te decía, sí. No, veo que hoy sí te pusiste una blusita, un saquito arriba. Hoy te agarró frío, por más que sea marplat. Tal cual, sí. Vos sos marplatense, me dijiste, ¿no? Soy marplatense, sí. ¿Estás acostumbrada? Igualmente los pies descubiertos porque si uno se cubre los pies ahí empieza a tener calor. Y obviamente es una prenda finita porque el clima del Mar del Plata es así y el calor se siente igualmente. Es un vientito, una brisa hermosa, pero hace calor. Claro, lo que pasa es que vos al ser de Mar del Plata estás más acostumbrada a ese clima cambiante que de pronto es verano, pero hace frío, porque 21 grados es fresco, ¿viste? Así es, ¿no, Lucianita? Sí, igualmente a nosotros nos encanta. Y supongo que también a ustedes a veces les pasa que necesitan ese airecito, ¿no? Totalmente. Que nosotros, por suerte, tenemos acá. Bueno, ¿a quién tenemos hoy? Les cuento que ayer por la tarde finalmente llovió, ¿sí? Unas fuertes tormentas. Y esto llevó a que Mirta Legrán suspendiese su visita a la obra de Fedeval, a Kinky Boots. Dijo, prometió igualmente que va a ir a verla en algún momento, pero el día 29 de enero es el cumpleaños de Susana Jiménez en Punta del Este y aseguró que va a ir, ya confirmó su presencia para ir a ver a la diva, ¿no? Es increíble. Yo para ir, no sé, a Escobar a visitar a mi hija Bárbara, lo pienso toda la semana, y Mirta se va a los estrenos, se sube al avión para ir a ver a Susana a Punta del Este. No, es increíble, es impresionante Mirta Legrán, ¿verdad? Es impresionante la energía. Es única, es única. Y aquí tenemos hoy de invitados en MDQ, Lucianita, en nuestro móvil, ¿no? En Mar del Plata. Vamos a contar con la presencia de la actriz de cine, de teatro, de televisión, con más de 35 años de trayectoria, la señora Emilia Masser. ¡Uh! Ay, que nos chusmé de todas las compañeras, quiero saber, ¿eh? Porque son, la verdad, unas tremendas actrices todas, cada cual en su estilo, digamos. Así que, bueno, vamos a hablar de todo y, por supuesto, de la obra y de Mar del Plata. Ya volvemos, Luciana, con vos. Gracias. Estás hermosa, como todos los días. Dale. Gracias. Hablamos, en un ratito, en un ratito. Ya estamos con Nahuel también. Ah, estamos a full con el verano y las vacaciones. ¿Cómo estás? Buen día, Nahuel. Bienvenido. ¿Cómo estás, Amalia? ¿Cómo anda, equipo? Pero muy bien, aquí arrancando una nueva jornada desde Villa Carlos Paz. Aquí estamos en Bravo, a punto de desayunar, ¿eh? En un ratito. Ay, qué lindo. ¿Qué vas a desayunar? ¿Qué pediste? Y acá, viste, en Córdoba sale mucho café con leche con el criollito, ¿eh? Es, te digo, casi una adicción, el criollo a la mañana. Es lo más rico del mundo. Un café con un criollo no tiene precio. Como el pan de grasa, ¿no? ¿El criollo? ¿Cómo es el criollo? Claro, exactamente. Es un pancito con un poquito de grasa, cuadradito, pucha, ¿no? Hay uno acá para pedirle algo. Usted no está comiendo el criollito, ¿no? ¿Tenés un criollo por ahí? Si no le pido alguna vez un criollito y te lo muestro. Mostrámelo, mostrámelo. No veo. No veo. Cuando termine la temporada, traenos acá unas docenas. Ferné, ¿no? Sí, llevo una bolsa. Es ese que tiene, a ver, le pregunto a Sergio Elchef. Es el que tiene así como varias capas, ¿no? Cuadradito de grasa. Cuadradito de grasa. Para tomar con café con leche. En Córdoba viene café con leche. Acá más de mate. Sí, con mate va, Amalia. Con mate va como piña también. Y Ferné, ¿no? Ferné muy temprano. Y el Ferné, bueno. Si querés que no te caiga tan pesado el Ferné, que te amortigue con algunos criollitos. Bueno, también. Para la tarde, Facu. No, pero es digestivo el Ferné. Sí, es re-ingestivo. Es digestivo. Es digestivo, pero no para la mañana. El Ferné es el que más graduación alcohólica tiene, dicen, ¿no es cierto? De las bebidas, no sé, comparado con el whisky, no sé, pero es fuerte, ¿no es cierto? No da para la mañana. Sí, es fuerte. No, no para la mañana. Es fuerte, por eso se habla. Algunos lo preparan 70-30, otros 80-20. Claro. Otros ya, viste, un 60-40, ya más potente. Pero bueno, eso depende del gusto de cada uno. Del gusto de cada uno. Pero no, Facu, la mañana, no, 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 Facu. No, no. Es que después andás viendo... No, porque después vos andás viendo Omni, le hablás a la cebolla y hacen cosas raras. Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué. Qué gestión, Amalia, qué gestión aquí. Marcelo Colombero, nuestro técnico y camarógrafo, ha traído un criollito. Ay, qué... Hola, Marcelo. Que yo no sé si es para mostrarlo o para comérselo ahora. Hay las manos de Marcelo. Che, qué rico, me encanta. Esto es, ¿ves? Me encanta, me encanta. Acá no se le dicen los fosforitos. No, el higurito. El higurito se llama. 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 Ah. No, ¿librito o foforito? ¿Qué dijiste? Librito, digo yo. Ah, no, es librito, es librito. El fosforito es el que tiene dulce arriba. Claro, fosforito es... No veo nada lejos. Se nos mezcla todo, pero nosotros agarramos todo. Fosforito, librito, el criollo. Sí, qué rico. Traigan todo porque nos viene bien todo. Ay, me encanta el fosforito, te digo, ¿eh? Me encanta el fosforito. Riquísimo. Dulce, salado dulce. Sí, salado dulce. Me encanta. Bueno, a ver, volvamos. Salimos de la gastronomía, volvemos al espectáculo. Bueno. ¿Cómo anda el tema de Mamma Mía? Por favor, decinos que ayer fue el estreno, la función de prensa. Sí, exactamente. Ayer fue la función de prensa, donde invitan periodistas, invitan también artistas de otros elencos que forman parte de la cartelera teatral aquí de Villa Carlos Paz. Es una función especial que se hace, que comenzó alrededor de las 19 horas ayer. La hacen temprano para que los elencos que vayan puedan volver después a sus respectivas funciones, que son alrededor de las 21, 30, 22 horas. Estuvieron acompañados los elencos. Está todo medio cerquita. No estuvieron todos. Claro, está todo medio cerquita, ¿no? Sí, está todo cerca. Pueden ir de un lado al otro. ¿Y Jay Mamón fue? Fue Jay Mamón, pero fue un ratito solamente. ¿Y Omar y Denise? No, porque no quería ver la obra. Pará, paren. ¿Y Jay Mamón qué pasó con el público? ¿Notaste algo, no sé, algo raro, algo distinto con la prensa, con él, con el público? No, relajado, Jay Mamón. De hecho, fue temprano para dar una nota para una radio que estaba cubriendo de acá de Córdoba y después se quedó un ratito para la función de gala. No se quedó toda la obra, porque él tiene su espectáculo a la noche, pero no vio toda la función porque ya la había visto hace una semana. Claro, hace una semana. Y él fue solo, por ejemplo, él circula, Jay Mamón, porque viste que a veces cuando estás en un momento medio, que lo estás transitando por ahí, medio difícil, ¿no? Digo yo, de lo que viene, no te gusta ir mucho solo, querés ir como con alguien siempre, ¿no? Pero Gustavo Sofovich está siempre al lado de él. Por el otro día, por ejemplo, me mandaron unas fotos donde Gustavo estaba sentado tomando un café y Jay estaba vestido de estelita saludando a la gente. Pero no es que estaba solo, sino que Gustavo estaba a un costado tomándose un cafecito, dejándolo a él que interactúe con la gente. Claro, ¿y no estaba Gustavo Sofovich ayer con Jay? No, no, ayer no lo vi a Gustavo, ayer lo vi solamente a Jay. Mirá, a Jay. ¿Y qué decía Facu? Facu te estaba preguntando algo. Quería saber si había ido Diego Suárez y... Omar Suárez, perdón, Omar Suárez y Denise. No, 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 no fue ni Omar Suárez ni Denise, que de hecho los vamos a tener un ratito de nuevo acá charlando con nosotros. Ayer tuvimos Omar, pero hoy viene Denise a charlar. Denise Serrón es su mujer. Sí, la enojada. Exactamente. Claro, la que está en conflicto con Flor Peña, el productor y todo. Ricky Pacu principalmente y Florencia Peña, si querés. Claro, claro, qué lío todo eso. Bueno, bueno, vamos a... Sí, 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 en un ratito entonces vos... Sí, te decía, Circo de Lunay no vi a nadie, que es la obra de Omar Suárez. Sí. Pero me dijo Omar que él me mostró el mensaje, liberó a todo el elenco de Circo de Lunay, que aquellos que quisieran ir a hacer, a ver Mamá Mía, no pasaba absolutamente nada. De hecho son parte de la misma productora, ¿no? Y no fue ninguno, no fue ninguno. Está bien. Habla muy bien de él. Yo no vi ninguno de Circo de Lunay. Y habla muy bien de él también, ¿no? Porque digo, habla bien porque dice, bueno, a pesar del conflicto que tuve, no quiere decir que no puedan ir. Claro, totalmente. No sé si los del elenco habrán ido antes a verlo cuando fue el estreno o antes. A lo mejor. Yo la verdad, si hubiera sido del elenco, re hubiera ido a ver Mamá Mía, te soy sincera. Hubiera re ido. Yo también hubiese ido. Sí, yo también. Yo no. ¿Vos no? ¿Por qué? Porque se portaron mal con el que es la cabeza de la compañía, de la obra para la que trabajo. Un aplauso para Paco. No está, no, no lo puedo. Yo solo lo aplado, Che. Si te dicen que podés ir, yo iría a chusmear el de, pero para saber, como decían esto de las obras que vos te metías medio de... Sí, de espía, de espía. No está mal que vayan, yo digo lo que haría yo, yo le soy leal a mi gente. No, y aparte otra cosa, a ver, sobre todo, ¿qué papel es el que se perdió de hacer Denise Rone? Claro, sí. Para estar más en tema. Aparte, yo pienso que debe ser un espectáculo hermoso, Mamá Mía, también, ¿no? ¿No es cierto, Nahuel? Sí. ¿Qué tal? Sí, de primerísimo nivel. Impecable el sonido, gran parte de la música de la obra es en vivo. ¿Y Flor Peña, espectacular? Sí, sí, muy bien, Flor Peña. En un momento de la obra tiene una ovación de pie. Mirá vos. Esa tiene un momento, bueno, que canta una canción más emotiva, más sentida, despliega ahí toda su voz y se levanta la gente genuinamente a aplaudirla. La verdad que la rompe Florencia Peña y es la más aplaudida. Como en el medio de la obra, digamos, ¿no? Como en el medio, no es que sea al final. Sí, como en el medio de la obra. O sea, impactante, debe ser muy, muy bueno. ¿Canta en vivo, Florencia, o es un playback? Canta en vivo, todo es en vivo. Todo es en vivo. Los músicos. Qué bárbaro. Y todos los que cantan, que van haciendo las canciones de Abba, todas son cantadas en vivo. Claro, claro. Así que bueno, es un musical de primer nivel. Esperame que despedimos el móvil. Nahuel, bueno, en un ratito entonces estamos con, sobre todo no con Mamá Mía, porque no le vamos a estar hablando a Omar y a Denis de todo Mamá Mía, ¿no? Tenemos que, a mí me darían ganas, pero tengo que ser ubicada. Pero vamos a hablar de toda la problemática de Denis Cerrone que, bueno, ya ayer nos contó algo, hoy seguimos. ¿Sí, Nahuel? ¿En un ratito? Cómo no. Ok. Ya volvemos en un ratito. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué decías? No, ok. ¿Qué decías, Pochi? Ahí voy a la cocina, ¿eh? Que tenemos un menú espectacular. No, que con esto de este musical, yo me acuerdo que yo fui a ver Cabaret dos veces. Una con un elenco divino y la segunda cuando lo hacía Florencia Peña. ¿Y? Y no, y realmente la puesta, a mí me sorprendió. Yo nunca la había visto a Florencia Peña en ese lugar. Por ahí otras personas sí, sorprende, la verdad que lo da todo. Sí, sí, ella hacía musicales en Punta del Este para chicos, me acuerdo. Sí, y Sugar creo que hizo también. ¿Ah, también? Sí, creo que también hizo... No, 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 me parece que esa la hizo Laurita... No, después también la hizo Laurita Fernández, pero también la hizo... Sí, también la hizo Ferpeña. Bueno, es que ella tiene muchos años de trayectoria, de comedia musical. Bueno, me voy a ir a la cocina porque hoy tenemos un menú. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal yo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Está contento de estar acá con nosotros? Siempre. ¿Sí? ¿Y por qué tiene tantos cuchillos acá, estoy viendo? ¿Qué te pasa? Cocinero tiene que tener cuchillos. ¿Pero todos así? ¿Qué es para uno? ¿Para qué es para uno? ¿Por qué tantos? ¿Este para qué es? Perdóneme. Eso es para afilar los cuchillos. Lo tenemos para deshuesar, para deshuesar, para pelar papas. ¿Este por qué es así, redondito? Esto es para tornear, para ir... Ah, no para pelar papas. Sí, podés pelar papas con esto, pero es más que nada para darle forma a las verduras. Claro, qué bien, claro, porque es como la estética, digamos, ¿no? Claro, claro. Para que no sea taca, 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 que lo cortás como cortamos en casa. Cada uno tiene su función. ¿Este para qué es? Eso es un hacha. Eso es para trozar. ¿Pero para qué? Para trozar. Ah, un pollo, pumba, pumba. Claro. Un pollo, por ejemplo. ¿Este? Ese es un cuchillo japonés. Ese es para cortar sushi. ¿Qué sería? Ah, esto. O para cortar pescado. Por eso tiene las ranuras que tiene, como para que entre la humedad ahí y no se desgarre el pescado. Qué interesante, ¿eh? Bueno, qué lindo lo de los cuchillos. Este es para el pan. Ese es para el pan. Para el pan, una tarta, un pan, para un pan, un bizcochuelo, porque es de serruchito. Claro. Me encantó, divino. ¿Y hoy qué cocinamos? Hoy vamos a hacer milanesas con lo que tenemos en casa. ¿Qué sería? ¿Qué tenemos en casa? A ver, no tenía pan rallado hoy, por ejemplo. ¿Y entonces? Entonces agarramos harina de maíz, un poquito de avena y le vamos a tirar unas semillas, unas semillitas de lino arriba y ahí vamos haciendo la primer pasada sobre la harina y después lo pasamos por el huevo. Al huevo le vamos a poner un poquito de mostaza. Ajá. Tiene un poquito de ajo. Perdón, ¿esta qué carne es? Esto es nalga. Esto es nalga. Es nalga. ¿Son milanesas? Claro, claro, claro. Milanesas con lo que hay en casa. Con lo que hay en casa. Tenemos unos tomatitos cherry ahí, acá hay unos honguitos, podemos hacer alguna guarnición con algún salteado. Me encanta esto que es más novedoso, digo, para la milanesa hacerla distinta, que tenga en vez del pan rallado, la harina de maíz, la polenta, con avena. Con una avena y algunas semillas. Y algunas semillas. La semilla cuando se cocina, lo que tiene de bueno que se tuestan y le da otro sabor distinto. Otro sabor. Completamente diferente. Y este huevo, ¿qué tiene? Este huevo tiene ajo, un poquito de tomillo y yo le agregué recién mostaza. Para pasar las milanesas. ¿Milanesas a la mostaza sería? Claro. Milanesa a la mostaza. ¿Y este para qué va a ser? Un poquito de harina que había puesto para aflojar un poco la harina de maíz, para que no sea tan violenta. Tan crocante. Tan crocante, claro. Tan que se nota ahí la textura, digamos. Claro, claro. Claro, con la harina le suavizás la textura. Claro. Claro. Qué grande que es la nalga, ¿no? Sí, es el corte más grande y es uno de los más caros también, ¿no? ¿Sí? Sí. Porque es así de grande, digamos. No, porque es un corte magro, no tiene tanta grasa, entonces... Claro. Y tiene pocos nervios. Entonces, es el más fácil para hacer, igual que el pelleto, por ejemplo. ¿Es caro como el pelleto, la nalga? Sí. Yo no tenía como que la nalga de milanesa era barata. No. No sé por qué la tenían ese rubro. No. Rubro barato. No. No hay nada. No hay nada barato. Hoy por hoy no hay nada barato. No hay nada barato. La carne menos que menos. Pero bueno, de vez en cuando capaz te das un gusto, ¿no? Claro. Porque esto es una milanesa bastante gourmet. No es una milanesa común. Porque ya nada más con este, con todo lo que le pones de la harina, de la harina de maíz, de las semillas. La avena. La avena. Ya es diferente. Sí. ¿Están preparados para algo diferente hoy? Sí, obvio. Siempre estamos preparados. Ah, solo siempre están preparados. Hoy, chicos, les voy a servir la mesa yo. Ah, me parece... ¿Me pueden poner la música de Mirta Legrán cuando les voy a servir la mesa? La, 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 la. Me encantaría. ¿Sí? Y yo les sigo. Que vamos muy angurriento, ¿no? Yendo a atacar la mesa. Un poquito. No, y qué sé yo. En un momento pareció que estaba bonito, pero nos queremos mejorar cada día. Está bien, está bien. Estamos atentos a... Y aparte a mí me gusta servirles. Me encantó. Como diría Misa, tiene que ser más aesthetic. ¿Viste que ahora se usa la palabra esa? No, y me gusta esto de... Chicos, vamos a comer. Pusieron la mesa. ¿No está bonito? El día que nos cansamos no lo hacemos más, hacemos otra cosa. Claro. Hacemos picnic acá en el medio del estudio. Claro. Tirados. Está buena la idea, te digo. Está bien. Verán. Es verano, podemos... Nos tiran una alfombra de césped acá y hacemos picnic. Hacemos, hacemos. Hay que pedir todos los altos mandos. A nuestros días. Bueno, señoritas y señores, ¿saben qué? Estuvimos hablando de carnes, de carnes buenas, buenísimas, esas que te das un gusto. Y entonces tenés que dártelo con Carnicería La Esperanza, que te ofrece los mejores cortes de carne vacuna, cerdo, pollo y embutidos. Y encontrás la mejor calidad y atención en sus cuatro sucursales de Merlo en zona oeste. Y por favor, el té, señor director. Bueno, chicos. Esta semana salió mucho el tema de los cuerpos, de la estética, de los complejos, de las redes, de todo lo que significa esto de exponer el cuerpo, sobre todo las mujeres, pero también los varones. Y en este caso, la que dio un testimonio, una declaración pública, lo hizo a través de su Instagram, fue Fernanda Iglesias. Así que vamos a ver qué dijo Fernanda Iglesias, por favor. Bueno, y Fernanda se sumó este fin de semana, no estaba en el informe, pero hiciste un posteo. Sí, hice un posteo que tuvo una repercusión increíble, más que si estuviera perfecta, digamos. Perfecta para los cánones de la perfección. Ahora, Fer, vos dijiste que NASA fue muy importante todo este año que pasó para vos. Sí, fue re importante porque ella me hizo como quererme más. La verdad que todo empieza por ahí, por quererse uno. Y yo nunca jamás antes hubiese publicado una foto así. Me moría antes de publicar una foto. Pues daba vergüenza por ahí. Claro, sí, pero la repercusión fue impresionante porque vos decís, wow, yo pensaba que me van a... Ya me esperaba, viste, el gorda, flácida, no sé qué. Y eso que te putean todo el día, vos. Viste, y no me puteó nadie, y el que me puteó, la gente le ponía. Claro, me defendían. Sí, me defendían, claro. Porque realmente no pasa nada. O sea, ¿qué tengo? Panza flácida, sí, la verdad que no la tengo marcada. Y con la edad uno va cambiando y va teniendo otras cosas que antes no teníamos. Y se va subiendo. Otras prioridades. Otras prioridades. Uno tiene que ser maduro y ser seguro de cómo es. Bueno, bien, bien. Está bien, hizo una especie de... Yo interpreto lo siguiente, ¿no? Como mujer, que pienso que es lo que me pasaría a mí también. Digo, es un poco como que una misma trasciende ese complejo físico que pueda llegar a tener. Por la panza, por la gordura, por el brazo. Yo siempre les digo del brazo que me pongo la manga, que qué sé yo. Son como complejos que traemos mucho de la sociedad, de la cultura, ¿no? De las críticas que se acostumbra hacer hacia la mujer, siempre ha sido así. Bueno, ahora se suman también los varones. Lo llamativo también de Fernanda Iglesias, que al margen yo la veo divina. No hay que opinar de los cuerpos ni divino ni no divino, pues yo la veo divina igual. Permítanme expresarlo igual. Y eso que ella no trabajó con el cuerpo, porque no ha sido modelo, no fue vedette. Y lo tenía adentro guardado el tema de exponerse así la estética. En malla, tampoco es que le salió desnuda, digamos, ¿no? Pasa que también, ¿sabes qué te pasa mucho? Yo que no venía de la tele y que hace un año nada más vengo por ahí. Cuando estás en la tele, por más de que no trabajes de modelo ni de vedette, cuando estás en la cámara y después te ves los programas porque querés, no sé, hacer una autocrítica, estás constantemente, o ahora nosotros, estás constantemente mirándote en la cámara y ahí empiezas a verte, no, bueno, el perfil, mirá, se me nota la papada, no, bueno, mirá como tengo el brazo, me sale gordo. O sea, quieras o no, por más de que no seas ni modelo ni vedette, hay una evolución tuya constante. Sí, sí, y de la gente, porque también es como tremendo todos los comentarios que existen en las redes de todo, absolutamente. Y también del cuerpo, ¿eh? Sí, obvio. Se comenta mucho, mirá esta que se puso, que no se puso. ¿Los varones tienen estos complejos así de... ¿Vos te mostrarías... ¿Tenés algún complejo así que vos digas, no voy a salir en malla porque... No, 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 yo estoy muy contento con cómo soy. Pero nunca tuviste un complejo de uy, no, viste que a veces los chicos quieren estar como más... Músculos, claro. O la abdominal más marcado. Sí. ¿Eso nunca te pasó? No, no te pasa. Para nada, por eso, como, 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 no. No, no tenés problema. No, no tengo problema. Bueno. También para, acuérdate que Fernanda Iglesias el año pasado se separó de su marido, ella se había ido a España a intentar, ella en el medio de eso se entera que él le habría estado siendo infiel. Tuve una, la pasó bastante mal, sus compañeras del AM lo saben, por eso Nazarena fue un gran sostén para ella. Y la verdad que a nivel salud mental la pasó muy mal, Fer, con lo cual está buenísimo el mensaje de que hay momentos en la vida que uno tiene que priorizar estar bien uno en cuanto a salud mental, que lo físico es, no menos importante, pero es un detalle menor. Sí, de todas maneras, a ver, está perfecto el tema de la aceptación a tu cuerpo y todo, pero tampoco tirar la chancleta para cualquier lado, comer cualquier porquería, porque también pasa por una cuestión de salud. Sí, también, la verdad que sí. Porque uno dice, bueno, no pasa nada, si engordo, pero pasa por una cuestión también de salud, hay que cuidar también con eso. Lo que pasa es que a las mujeres después de cierta edad, después de los 40, lo van a entender muchas mujeres y con el tema de que uno, ya lo hormonal no es igual y el tema de la menopausa. Sí, cambia un montón. Por más de que vos te cuides, hagas cardio, muchas veces no funciona el cuerpo nuestro como mujeres, como funcionaba antes de cierta edad. Va cambiando. Y aparte, sí, tal cual. Y aparte te digo algo, y ya lo sabemos, la gente que tiene más 55, cuando se te empieza a caer, se te empieza a caer todo, ¿qué vas a hacer? Es así, es la biología, es como una flor, es como un ramo de flores. Vos lo traés divino de la florería, pero está espectacular, divino. Cuando lo vayas a ver a la semana, no está igual, porque hay una cosa que es natural. Es re difícil. Hay que acostumbrarse. Hoy justo me traigo. No, te iba a decir una cosa de Fernanda Iglesias, que con todo el tema, esto que comentabas de la época del marido y de la infidelidad y bla, 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 eso te ataca mucho la autoestima. Entonces, la mujer, en general, la mujer, no tanto el varón, empieza a cuestionarse, ¿no será por mí? ¿No será porque estoy más gorda? ¿No será porque estoy más caída? ¿No será porque la flaccidez? No, no será por nada de todo eso. Si te va a hacer infiel, te va a hacer infiel igual, aunque tengas todo no caído. No, eso, y que también es re difícil para todas las mujeres, por lo que te digo del hormonal que le decía Facu, por más de que nos recuidemos o que hagamos, cuesta mucho, mucho más. Yo hoy justo a la mañana, mientras que estaba arriba con las chicas de maquillaje peinado, estaba mirando una influencer de afuera que habla de cómo la mujer puede mantenerse después de los 40, porque ya el físico, y no, y decía, bueno, esto ya no lo podés hacer, aunque comas así, aunque hagas asá, esto tendría que ser, digo, qué difícil para nosotras, loco, porque la verdad que, viste, tenés que cambiar la forma de comer. El ejercicio, aunque hagas cardio, no te va a sacar la pancita, viste que las mujeres con los años, la pancita, por más de que nos recuidemos, sale, o sea, es imposible. Y aparte otra cosa, no es la misma energía que tenés a los, en general, no digo casos excepcionales, pero no es la misma energía para ir al gimnasio, por ejemplo, cuando tenés 60, cuando tenés 30, o cuando tenés 40, vos te montás al spinning, a la bicicleta, saltabas, venís. No sucede después, no sucede después. No, no, y las mismas, y las estrategias que tenías a los 20, a los 30, viste que ya a los 40, a los 50, no son las mismas. Y bueno, y hay que aceptarse, no es fácil, porque el mundo es muy crítico, che, el mundo es muy cruel, en el sentido de que todo está expuesto, y es cruel, la verdad, es cruel en ese sentido. Pero vos viste que igualmente lo que dice Fer es que la mayoría de la gente en las redes sociales, a diferencia de lo que viene pasando, tuvo mensajes como muy lindos para con ella. Y Nazarena Vélez, el otro día que la tuvimos en el móvil, también habló mucho de ella, ¿se acuerdan? Que ella dijo, hoy me amo como soy, hoy me acepto como soy, y ella fue gran sostén de Fernanda el año pasado. Sí, inclusive yo le hice una pregunta que no estaba buena, que le dije, si tu marido te ayudó a superar este complejo físico, y ella me dijo, no, mi marido nada, 100% lo superé por mí. Y la verdad que tenía mucha razón, ¿cómo? Porque tu marido te acepta, tu marido, un otro te dice que estás bien, ah, entonces la estima la tengo alta. No, uno mismo se lo tiene que decir. También te suma que la persona que te está acompañando, no, no te critique, porque imagínate, si te lleva una crítica a alguien que vos estás enamorado y aunque no quieras un poco te bajonea. Ni hablar que además tenés intimidad con esa pareja, te está viendo como no te ve el resto de la gente. Si esa persona es la que te critica, es horrible. Yo en casa que tengo todas hijas mujeres y está también la hija de mi novio, que es como mi hija, es como nosotros intentamos de no hacer comentarios con respecto a sus cuerpos. Porque realmente el daño que podés hacerles es muy, por ahí antes, viste, nuestras madres opinaban más. Yo me acuerdo de mi mamá opinaba, ahí estás más gordita, estás más flaquita, se te nota. O mi papá era tremendo, de ahí me quedó, yo creo que de ahí salió la BD, la Playboy, la todo, era terrible, era terrible. ¿Y el medio te exigía? Yo ya venía con el chip de mi casa. ¿Pero por qué? ¿Qué te decía tu papá? No, mi papá era tremendo con el tema de la estética, a mi mamá la torturaba y a mí, ay, no vas a comer, mirá que engordás, ¿eh? Ay, sí, no, qué horrible. Un hombre, que es distinto, porque generalmente eso se asocia a que la mamá te lo dice, es la mujer, la crítica de su hija, claro, competencia puede ser, o qué sé yo, lo tiene ella misma, esa madre. Porque tenemos incorporado a nosotras también, viste, como mujeres. Sí, claro, claro, claro. Bueno, Fernanda Iglesias, chicos, hizo también un posteo. Titi, ¿nos podés leer cómo fue? Sí, ella posteó en Instagram, la foto y puso, así llegué al verano, no hice nada de lo que dicen en la tele, ni cremas ni polvitos mágicos, y no pasó nada, cuidé lo más importante, mi salud mental, solté la panza y me dediqué a ser feliz. ¿Saben qué? Es por ahí. Gracias Nazarena Vélez por ser inspiración, por enseñarme a quererme como soy. Posta es la que va. Es la que va, sí, sí, es la que va, tampoco creo que se logre de un día para el otro, ¿no es cierto? Me parece que es un poco como que si salís mostrándote toda, como uno está, digamos, es como que pasás una barrera. Re, te parece que Oriana Sabatini también lo hizo Oriana, que es una bomba, que es hermosa, que es joven, la vez mostró, yo adelgazo, engordo, tengo estrías, la verdad que a veces, no sé, me obsesiono con la alimentación o no, y también esto que dice Facu, yo muchas veces le digo a mis hijas, che, ¿por qué en vez de comerte una, no sé, una galletita, no te comes, no sé, una tostada de pan integral con, no sé, palta? Para decirte algo, no en sí porque vas a engordar o no vas a engordar, sino por una cuestión de comer más saludable. Eso sí, eso sí está mucho también en las casas, esto está bueno, porque no es desde una crítica de estás gorda, estás flaca, estás, sino que es, bueno, nada, enseñar a comer mejor, porque la verdad que no vas a comparar una comida saludable con llenarte de azúcares, de grasas y de todo eso, que la verdad que es súper dañino. Pero no va al tema de la crítica, o qué feo te queda eso que te pusiste, o esas cosas espantosas, la verdad, horribles. Entonces, pero bueno, es un tema, también yo pregunto algo, pregunta, ¿no? ¿Hace falta también estar mostrándole al mundo cómo estoy en malla, cómo estoy desnuda, cómo estoy en tanga, no sé? Digo, ¿hace falta o un poco también, como muchas muestran, parecería que yo también tengo que mostrar, no? ¿Por qué no podés salir? No salir, no mostrarte si no querés. No, eso depende de, a ver, si lo hacés porque vos tenés ganas de subir una foto, así está bárbaro, ahora si lo hacés. ¿Para por aceptación? Claro, por aceptación o para generar revuelo, ahí ya está mal. Yo creo que no está mal, por ejemplo, que uno quiera mostrar hasta donde quiera mostrar, eso es libertad, cada uno es libre de hacer con su cuerpo, con su alma y con su espíritu, lo que quiera. Sí, me parece que Fer, por ejemplo, es una persona que comparte muchas cosas de su vida en sus redes sociales y que, la verdad que si uno la ve, yo la vengo viendo a Fer desde el año pasado un montón, ella hace preguntas, respuestas, con toda su superación, cómo estuvo, cómo no estuvo. Entonces digo, creo que quiso hablar un poco más profundo. O sea, por ejemplo, en este caso, lo que ella expuso, mostró, tuvo que ver con algo que ella viene compartiendo. Entonces, a mí, por lo menos, me encantó lo que hizo. Me parece que mostró una Fer como, mirá, yo estuve atacando mi tema de salud mental, no me preocupé tanto por eso, te puede pasar, somos mujeres, no somos, ¿viste? Muchas veces se muestra esto de, bueno, tenés que ser la mejor mamá, la mejor mujer, la mejor profesional, la mejor todo. Y es una exigencia que tiene la mujer que a veces decir, bueno, de todo no me puedo ocupar. No, de todo no, desde ya. Bueno, también antes había mucha exigencia sobre el hombre, que tenía que ser exitoso, que tenía que tener no sé qué plata, que tenía que mantener la casa, que tenía... O sea, van cambiando un poco los conceptos de la vida. Pero, por ejemplo, antes vos veías publicidades de, no sé, por ejemplo, cervezas, y siempre en las publicidades la mina era una bomba que venía caminando y el tipo era uno que tenía una pancita peladita, o sea, como que lo ponían al pibe como el no tan lindo, pero que era simpático y a la mina como la bomba que le iba a dar bola ese. Date cuenta cuál era antes, o sea, la exigencia no estaba puesta igual. No, no estaba puesta para nada. Eran diferentes enfoques en cuanto a la exigencia. Y otra figura, celebrity, que también se quejó de cuánto la están acosando, dicen los paparazzi sobre su cuerpo de embarazada, por estar embarazada justamente, fue Nicole Neumann, chicos. Ah, mirá, vieron que estaba como que, ah, y la acosaban los fotógrafos. Vamos a verlo, por favor, qué decía Nicole Neumann. Yo digo, me pinta como era el atardecer media luna. Me voy a la playa a comerlas tranquila. Aparecen paparazzi. Bueno, ok. Estuvieron las tres horas sacando fotos, ¿no? Que tomaba sol, que no sé qué. Es necesario que saquen en todas las que estoy masticando, comiendo. Tres horas estuvieron. Pueden sacar solo las que estaba tomando sol, caminando, no sé. No, masticando, comiendo. Bueno, me va a hacer eso. Sí, soy un ser humano. Pero cuídeme un poquito en la edición, en las fotos. Qué necesidad. Ya se sabe que como. Ay, Dios mío. Bueno, 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 pero paren, paren porque yo acá veo otro enfoque de lo que dice Nicole Neumann. Porque Nicole, en un punto, ella misma se está criticando a sí misma porque está diciendo Ah, y hacía falta que me sacaran fotos masticando como que estuviera mal masticar, como que estuviera mal comer, como que estuviera mal que te vean en una cosa tan natural como comer. ¿Qué piensan? No, pienso que yo vi la foto, está divina, Nicole. O sea, no puedo creer que ella se queje porque la verdad que estaba divina. Me parecía que las fotos, me vi todas las fotos. En ninguna la vi como, bueno, pero claramente ella también vivió en esa exigencia que hablas vos. Y sigue la exigencia. De la estética, de que tenés que estar así posando, de que tenés que estar divina, de que no te pueden enganchar. Nada más lindo y natural que verla comiendo una... Aparte, para nada, poco estético, porque ella todo lo que hace es bastante armónico, digamos. Y pero ella lo vio como algo antiestético. Quiere decir que hay también... Tenemos una autocrítica. Más allá que estamos a veces molestos porque otros nos dicen tal cosa, tal otra. Como cuando yo me puse ese vestido de fin del año pasado y una seguidora me dice, no, te tenés que poner corpiño. No, yo me imagino la voz, si me lo dijera porque te escriben, no. La voz es un invento mío. Te tenés que poner corpiño porque... ¿Cómo te aspectó de eso, eh? No, porque es raro que otra mujer te diga, no, ya no tenés 40. O sea, es como un montón también. Preguntar a la China Suárez. Falta que te digan que un bacha tenés que usar, digamos. Es como un exceso de opiniones. Pero está la autocrítica también. Ahí lo vemos con Nicole. Sí, obvio, obvio. Está la autocrítica. Porque ella a mí me... Igual es... A ver, se critica, se autocrítica demasiado porque en la foto salió bárbara. No sé qué tan molesto. Claro, comiendo. Como si estuviera mal estar comiendo también. Porque la comida tiene que ver con que, ay, mirá, es una gorda, mirá cómo come. O sea, estaba eso también. No digo en Nicole, pero cuántas veces escuchamos o vemos... Casi que piden perdón las influencers por estar comiendo. Y cuántas mujeres usan unos filtros tremendos o usan para photoshopearse. Le ha pasado a Wanda y después le sacan una foto en la playa y la que estaba en la playa no era la que vos ves en las redes sociales. Sí, sí, totalmente. O sea, al nivel de que una se autoexige tanto que termina saliendo en sus redes sociales con filtro, con el coso para adelgazarte. Y digo, ¿después qué imagen tenés de vos? Y bueno, se mezcla todo. Se mezcla todo, chicos. Bueno, muy bien. ¿Qué tema este? Lo vamos a continuar otro día porque el tema de los cuerpos y los complejos es un tema siempre. Y si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, joyería Richardi compra oro. 18 kilates hasta 65 mil pesos el gramo, Titi. Sí, es una alhaja. Pueden hasta duplicarte el precio. Está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja. Mirá. Lo vemos. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Ay, cómo la quiero a Mirta, cómo la admiro a Mirta. Mirta, sí, invítame, Mirta, a tu programa, invítame. ¿Le invito o no le invito? ¿Le invítan o no le invito? ¡Invítame! Bueno, señoras, señores, ayer tuvimos un tema muy interesante, muy importante, que está ya sucediendo, digamos, el escándalo de la temporada, que tuvo que ver con Denise Cerrone, la mujer de Omar Suárez, que están teniendo una obra muy buena en Villa Carlos Paz. Y Nahuel está ahí con los protagonistas de este móvil. Nahuel, ¿estás por ahí? Exactamente. Sí, sí, Amalia, aquí estamos con Denise Cerrone. Bueno, para escucharla, en primera persona, bueno, ¿qué pasó con todo esto dentro de Mamma Mía? El papel que iba a tener, ¿por qué la bajaron después? ¿Van a ir a la justicia cuando termine la temporada? Esto lo confirmó Omar a hacer con nosotros. Así que, bueno, aquí está Denise para que nos cuente absolutamente todo el proceso, Amalia. Gracias, Nahuel. Hola, Denise, te recibimos con un aplauso, una gran artista. Muchas gracias. Buen día a todos en el piso. Gracias por esta invitación, es un placer estar acá. Gracias a vos. Bueno, ayer Omar Suárez, tu esposo, nos comentó toda esta problemática, este escándalo del verano que involucra a Flor Peña, digamos, y a su obra Mamma Mía. Y bueno, como decía Nahuel, contanos vos todo tu testimonio respecto de esta situación que estás viviendo. Bueno, no es un escándalo que inicie ahora. Esto ya viene, esto pasó a principios de noviembre, cuando estuvo este desenlace tan feo, esta desvinculación que tuvieron conmigo sin avisarme, digamos. Y bueno, cuando sucede esto de que de pronto me quedo fuera de la obra, sin saber el motivo, sin saber por qué, y sin saber que me había quedado afuera porque nadie me avisó. Empezar como los rumores a... Denise, perdóname que te voy a interrumpir un poquito por si hay mucha gente, mucha gente que no sabe, que de pronto no vio ayer o no conoce de qué hablamos. Contarles, contarles que vos primero fuiste, cómo fue tu llegada al elenco de Mamma Mía, para que después puedan entender el tema de la desvinculación. O sea, contanos desde el principio de cuándo te convocan. Bueno, el comienzo arranca un almuerzo junio con el productor Pardo, su esposa, mi marido y yo. Estábamos teniendo un almuerzo de amigos y surge el nombre de Mamma Mía, el musical Mamma Mía, que tenían ganas de hacerlo en esta temporada. Y Miguel me dice, como en forma de chiste, che, me encantaría que estés, me encantaría que formes parte de este espectáculo y que seas una de las amigas de la protagonista, que en ese momento todavía no se sabía quién iba a ser. Quedó como latente, pero era una propuesta indirecta, hasta que finalmente sucede la propuesta y le dice un día en agosto a Omar, le dice, bueno, la vas a dejar, me dio un chiste, la vas a dejar, que vaya Denise a Mamma Mía y que se vaya de la obra de Cocodrilo. Si es decisión de ella y ella quiere hacerlo, yo tuve mi decisión de efectivamente aceptar esa propuesta que Miguel me estaba haciendo. Y a partir de ahí Miguel me dice, bueno, ahora todo lo que sigue de acá para adelante lo vas a arreglar con Ricky Pascu, que es el director y es quien te va a dar el personaje, quien decida tu, digamos, labor artística dentro de la obra. Perfecto. Ahí comienzo con las reuniones con Ricky, con el director musical, tengo prueba de canto, tenemos una reunión, charla va, charla viene, hasta que finalmente me mandó un mensaje y me dice, bueno, Denise, tu personaje va a ser el de Rosie, que es una de las amigas de la protagonista, que primero la protagonista iba a ser Valeria Lynch, Valeria Lynch no accede, no cierra, después se habló de Fátima Flores, no arregla y finalmente fue Flor Peña, cosa que me parecía maravillosa porque es una referente de la comida musical. Perfecto. Cuando, bueno, me dan el papel de Rosie, me dan mi musical. Denise, perdón que quiero mostrar, quiero mostrar donde estás vos en la gacetilla, o sea, esto que nos estás contando para decirle a la gente, sí, es real, estaba, estaba completamente aceptada. A ver, Titi, ¿lo querés leer, por favor? Sí. Un espectáculo musical con la actuación de Florencia Peña, Denise Errone y Elenco, la dirección de Ricky Pashkus. Funciones de jueves a domingos, a las 21.30 y 23.30 horas, Teatro Luxor. Perfecto, gracias, Titi. O sea, estuvimos viendo completamente confirmada y dentro de la gacetilla de la obra. Exactamente, siempre estuvo confirmado, nunca hubo duda de eso. Acá en Córdoba todo el mundo sabía de que yo no iba a estar en Cocodrilo este año, que iba a estar con Mamma Mía, lo cargaban a Omar, acá todo, o sea, era vos Populi, que yo era una de las protagonistas de Mamma Mía. Y, bueno, me aprendo mi personaje, me dan mi musical, me dan mi escena, Ricky me ve acá en Carlos Paz y me dice, bueno, en Buenos Aires vamos a seguir perfeccionando. Cuando llega el primer día de ensayo, con libreto, con todo el elenco cerrado, después de la audición para el ensamble y demás, me siento con mi libreto y me encuentro que hay otra actriz haciendo de mi personaje. Imagínate mi sensación, la sensación de humillación, de no entender qué estaba pasando, porque nadie me decía nada, yo sentadita ahí con mi bolsito que venía de Córdoba. Digo, ¿qué es esto? Me sentí tan mal todo el ensayo. Cuando finaliza el ensayo le digo a Ricky, Ricky, ¿podemos hablar? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? ¿Me trataste de reemplazo? ¿Me tuviste un poquito acá, un poquito allá? Y no es lo que habíamos hablado. Me encuentro con que está Lula Rosenthal haciendo mi personaje. ¿Qué es esto? Ay, no, querida, nada que ver. Todo lo que hablamos es, yo te dije que vos ibas a ser la protagonista, vas a ser la protagonista. Lo que pasa es que hay una suerte de rotación que me exigen por licencia. A ver, ¿cómo era eso? Explícalo. ¿Qué sería? Exacto. Rotación por licencia. Primero, no te exige la licencia que le haya rotación porque no es lo que sucede hoy, así que no te lo exige nadie. ¿Qué se supone, Denisse, que se supone que la exigencia venía de dónde? ¿De actores? ¿De dónde viene? No, no, no. De la licencia de Mamma Mía. Entonces, supuestamente, nosotros teníamos que rotar con Lula. Parate, parate. La licencia de la obra. La licencia de los derechos de la obra. Exacto. Es imposible que te exijan eso. Sí. Entonces, dice, bueno, una suerte de rotación con Lula. Entonces, un día vas a ser el personaje de Lula, un día vas a ser el personaje de la otra chica. Bueno, y así van a ir rotando entre las tres. Le digo, ¿pero cómo es eso? ¿Y quién va a estar en la marquesina? Porque vos tenés que tener, digamos, una marquesina, una imagen que respetar. ¿Quién va a estar el día que vengan los jurados? ¿Quién va a estar el día de prensa? Le digo, ¿cómo es esto? Explícamelo. Ay, bueno, querida. Y ahí se pone nervioso. Me dice, bueno, querida, pasa que hay gente acá de más cartel que exige ciertas cosas. No entendía que me estaba diciendo. Ese día me fui con una amargura bárbara a mi casa. Le mando un mensaje a Ricky. Le digo, Ricky, ¿me podés explicar de qué se trata esta cosa de rotación que nunca se había hablado? Ese momento me dice, bueno, querida, después hablamos. A los dos días, en las redes, aparece confirmado el elengo de Mamá Mía y a mí no me nombran. Claro, a diferencia... No supe más nada. A diferencia, Denise... No supe más nada. A diferencia de lo que acabamos de ver, que vos sí estabas confirmada en el elenco. Pero es lo que me decía Ricky, aparte. Cara a cara y me da a entender como que Flor Peña me saca. Como que Flor Peña no me quería. Claro. Mirá... ¿Y después? Sí. No, Denise, te quería preguntar. A ver, ahora vamos a escuchar un audio de Ricky Pashkus, pero te quiero preguntar. Las conversaciones con vos empezaron en junio. ¿En qué día fue, en qué mes fue este encuentro para el ensayo? ¿En qué mes estaban? Creo que fueron los primeros días... ¿Fin de octubre o principios de noviembre? Principios de noviembre creo que fue. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Cinco meses aprendiéndote todo, digamos, participando en tu cabeza y con todos los demás como protagonista, digamos, o coprotagonista, porque digamos que la protagonista es Flor Peña, pero los personajes coprotagónicos son muy importantes dentro de la obra Mamma Mía. Es decir, vos te encontrás en el mes de casi noviembre donde todo eso se cae. Exacto. Es más, me bajé de una gira nuestra de la revista porque como yo ya estaba, digamos, dentro del nuevo espectáculo, me quería cuidar, quería prepararme. Justo faltaban días para que Ricky me vea haciendo mi musical, porque él ya me había dado mi musical y mi escena, me estaba preparando. Entonces me bajé de una gira fue una decisión enorme para mí también, bajarme de mi obra, armarla sin mí, decidir dejar a mi familia para hacer esto, que para mí era un desafío hermoso, maravilloso, y me lo terminan arrebatando sin darme ningún tipo de explicación, sin echarme siquiera, sin darme la oportunidad. No entendí qué pasó. Hasta que, bueno, los dichos de Flor. Denise, queremos escuchar el audio de Ricky Pashkus. Un momentito. A ver, lo escuchamos, por favor. Acá estoy en Mar del Plata, acá estamos, y felices. Pronto nos veremos. Te van a mandar a vos algunos materiales para que podamos probar en Mar del Plata, en Carlos Paz. Te cuento que el rol es el de Rosie, y te van a mandar para que podamos probar juntos alguna, algún texto, alguna cosa juntos allá, lo vamos a ir viendo. Quiero aclarar que en todas las obras siempre hay alguien que se aprende todas las letras. Pasa en la revista también. Siempre hay alguien que se sabe todo. No le dicen la alternante. Eso se llama swing. Eso sucede. Pero en este caso... Eso se llama swing. Esperá, en este caso, es que no, que tenía confirmado, Denise Arrone, tenía confirmado el protagónico de Rosie. Ahí está el problema. ¿Qué decías, Pochi? ¿Qué le querías preguntar? No, lo que yo quería saber es, vos en un momento vas a entender como que te, a vos te dicen como que la que pidió tu salida es Florencia Peña. ¿Por qué vos lo entendés así? O sea, ¿qué fue lo que te dijeron como para que lo entiendas así? ¿O no sentís que tal vez la pusieron a Florencia como, bueno, no, la que se quejó fue Florencia y por ahí fue otra persona? No, primero porque, bueno, acá es un lugar chico, nos conocemos todos. Nosotros compartimos producción. Yo conozco muchísima gente de Luxor y todos, todos los que trabajan en el Luxor me dieron esta información de que fue Flor la que me sacó. Primero porque supuestamente ella quería gente de su confianza como es esta Alejandra Perluski y Lula Rosenthal que ya había trabajado con ella. Esa fue la primer versión que se decía y después cuando lo escuché a Flor con sus dichos de hace dos días atrás no me cabe duda que fue ella la que dijo con ese prejuicio espantoso a esta chica cabaretera no la quiero. Inexperta o vaya uno a saber qué fue lo que pensó porque claramente no me conoce. ¿Qué decía Facundo? Sí, justamente eso te quería preguntar, Denisse, porque ella, a ver, yo te conozco y sé que venís hace años produciendo tus obras, cantabas, bailás, o sea, profesionalmente cumplís por todos los costados. En un momento Florencia, como que dice que le daba lástima que no hayas podido arreglar porque estar en una hora así estando en una hora así aprenderías muchísimo para tu carrera. ¿Vos considerás que esto fue un ninguneo? Bueno, hola Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Gracias por tus palabras. Creo que el tono y la manera que ella lo dijo claramente fue un ninguneo porque lo que me dijo fue a esta chica de cabaret le hubiera venido bárbaro aceptar ser esa clase de swing, de alternante para aprender de artistas de calidad como si los que están trabajando conmigo no lo fueran. Como que yo no tengo experiencia. ¿Ella qué sabe de lo que yo tengo que aprender o no? ¿Qué sabe de mi experiencia? Es una atrevida, una maleducada. Se fue a la bosta. ¿Qué sabe? ¿Pero quién es para decirme semejante cosa? Claro, exactamente. Tengo años haciendo teatro revista, años de experiencia y te puedo asegurar que tengo muchísima más preparación que ella. Es una atrevida y me dejó horriblemente lo que dijo de mujer a mujer fue horrible lo que dijo y de colega a colega. Espantoso. Además de la capacidad que tenés para el teatro has trabajado con gente de primerísimo nivel y que te ha halagado el trabajo como Santiago Oval, bueno, laburás con Ricardo Ford que Ricardo Ford con el tema de la música, del canto era muy él. Sin embargo, a vos, en vos vio algo muy particular que te permitía sugerir, proponer, te daba tu lugar. Era raro eso en Ricardo porque él era el tema siempre fue muy generoso conmigo. Lo que era musical era muy de él. Quería ser siempre él el centro. Sin embargo, con Denise la habilitó. ¿Qué decías? No, que quería saber qué harías si te la cruzás, le hablarías, no sé, intentarías, en algún momento vos tuviste el gesto de querer hablar con ella porque esto, no sé, una vez puede estar incómodo y decir, la verdad lo quiero resolver porque seguramente con tu talento no va a ser ni la primera ni la última vez que se tengan que cruzar. Mira, da la casualidad que el día que ella dio estas declaraciones nos cruzamos en una parrilla pero yo no sabía que ella había dicho lo que había dicho porque seguramente como soy yo de visceral me hubiera levantado, hubiera ido de la mesa y hubiera dicho, loca, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa conmigo? No me conoces. ¿Cuál es eso? ¿Se saludaron? Ella vio que yo estaba, yo vi que ella estaba pero nos dimos vuelta la cara. Ah, mira, O sea, que puede pasar que se vuelvan a cruzar en alguna parrilla, digamos. Sí, porque acá es chico, acá vamos a los mismos lugares. Y hay muchos eventos también que se vienen. Claro. Seguro que van a estar el otro día hubo un evento al cual ella no quiso venir. El lunes, los grandes del teatro. El lunes, los grandes del teatro donde fuimos súper premiados tanto mi espectáculo Cirque Lunail como yo donde me dieron la posibilidad de poder cantar un tema y todas las artistas vinieron a solidarizarse. Packer, ¿hablaste con Ale Packer? ¿Te dijo algo? Lo que pasa es que Ale, o sea, me tiró más que palabras de aliento, de solidaridad, de qué bueno lo que haces, me encanta lo que haces, dale para adelante y todo el tiempo él en la noche decía ¿no puedo decir? Sí. ¡Chupala! Decía todo el tiempo. ¿Quién te decía dirigido a alguien? ¿Quién te decía todo eso, Denise? ¿Quién? Packer. Alejandro Packer que fue una parte de Mamma Mía, es uno de los papeles principales de Mamma Mía. Ah, ok, no sabía, no sabía. Ahora, Denise, ayer se estrenó Mamma Mía y acá lo que nos contaron es que... Función de prensa. Sí, Nahuel, creo que nos contó que, ah, eso, que ustedes le dieron la oportunidad a la gente que trabaja también con ustedes de poder ir y presenciarlo. ¿Es así? Sí, pero no fue nadie. No fue nadie. Sí, pero creo que no fue nadie. Pero digo, ¿qué hubiese pasado si alguno hubiese dicho la verdad que quiero ir, quiero ver, solo de, no sé, chisme, de ver, total, ¿cómo te lo hubieses tomado vos y Omar? No, la gente son personas libres, nosotros la invitación la mandamos como corresponde porque nosotros nos invitaron también, obviamente, cosa que me pareció de mal gusto. Nosotros enviamos la invitación al grupo y cada artista era libre de ir si quería compartir, digamos, ese evento, que seguramente habrá sido muy lindo, pero bueno, mi experiencia fue muy mala con todo lo que, digamos, rodea con Mamma Mía. Denise, ¿vos aceptarías, o sea, con una disculpa de parte de Flor Peña que literalmente dijo, en realidad dijo, no es lo mismo trabajar en un cabaret que trabajar en una comedia musical de las características de Mamma Mía, ¿no? Literalmente hizo esa comparación que, bueno, obviamente, vos deducís que te dice cabaretera o te dice, te baja, te quiere bajar de nivel, ¿no? Ahora bien, con una disculpa pública de Flor Peña, ¿te alcanza o no? ¿Te alcanza la justicia en marzo? Que pida disculpas me parece perfecto porque me parece que estuvo mal, creo que se le fueron los patos de la cabeza, me parece que no corresponde lo que dijo dado que es una profesional que ha trabajado un montón, ha tenido un montón de momentos y seguramente también ha tenido momentos de chavacanería, que creo que eso también fue lo que quiso ella dar a entender entonces, no sé, me llama la atención justo viniendo de ella, yo creo que corresponde que ella pida disculpas, corresponde, y después bueno, veré cómo me siento de acuerdo cómo la escucho, si realmente son sinceras o no, a mí lo que me hicieron pasar no estuvo bueno y no me voy a olvidar y eso sí lo quiero llevar a la justicia porque lo que me hicieron a mí me causó muchísimo daño y ahora, ahora, sobre todo un daño laboral, ¿no es cierto? Sí, tiempo. Tiene que ver con un perjuicio laboral o con... que se estila mucho en los tiempos, dispusieron de tu tiempo, me discriminaron, me humillaron, y encima después... Ni siquiera lo pagaron. Ah, no te pagaron, no, pero aparte hay una figura legal que se llama expectativa laboral, o sea, entra dentro de una figura judicializable, digamos, será una indemnización, pero la expectativa laboral en sí misma, no sé si entra que es un delito, no sé si la palabra, pero sí, creo que amerita una recompensa, una indemnización, tal vez, más allá de la disculpa pública, podrías encararlo también por ese lado, ¿no? O tal vez privada, o sea, ¿qué te pasaría si por ahí te agarra el teléfono Flor Peña y dice y la verdad que ahora viéndome la pifié y te llama y por ahí no lo hace públicamente pero lo hace en privado, che, disculpame, por ahí no estoy... Quedaría mejor. Bueno, no, pero el linguneo y el desprestigio fue público, lo público se resalce públicamente, eso, esa está... Pero primero, pero primero estaría bueno que lo haga de manera personal porque a mí se me arrebató una oportunidad y no se entiende bien qué pasó porque nadie me llamó para sacarme ni para explicarme ni para decirme bien qué es lo que pretendían de mí como artista, simplemente me usaron, me tuvieron meses ahí ilusionándome y de pronto sucedió algo espantoso que no te den explicaciones como raro, como que te dejan pero ¿qué pasó? Entonces, esa explicación me la debían antes, me la debían antes, no ahora. Claro, ahora. Deben haber pensado que vos lo ibas a aceptar, Denise, que vos ibas a aceptar el rol de suplente, alternante. Pero que esas cosas se hablan, a mí nunca me lo hablaron, nunca me lo expresaron, nunca me lo propusieron. Claro, tal cual. No existió esa propuesta. Si yo le dije a Ricky, bueno Ricky, explícame cómo son las cosas, a ver, qué decisión tomo, cómo viene la mano. No me habló más. De hecho, Florencia Peña que en un momento dijo que en realidad no fue que no te eligieron sino que vos lo rechazaste el papel alternante. Te tiraron la pelota a vos. Primero, nunca existió la propuesta de alternante, eso no existe, Flor Peña, siempre fui protagonista. Y segundo, cuando me dicen esta suerte de rotación, que yo les exijo, por favor, que me den una explicación porque no lo entendía, porque uno necesita también el tiempo para aprender el personaje, para bueno, darle identidad, propia identidad, eso de alternar, es como que no terminás nunca de tener ese tiempo necesario que lleva cada personaje. Y la temporada es corta, entonces ya de por sí me parecía algo raro, una propuesta rara que ensucie en sí a la obra. Pero bueno, ponele que ellos querían hacer eso. Claro. ¿Cómo me viene la mano? ¿Cómo es? ¿No me explicaron nunca nada? ¿Directamente dejaron de llamarme? No, eso es muy doloroso para un artista de música. Por eso siento que pasó algo, porque yo con Ricky venía hablándolo más bien. Abrazo acá, qué lindo lo que haces, el director musical está feliz con vos, vamos para adelante, me abrazaba, me decía qué lindo lo que haces, no sé, y todo cambió de pronto. Claro, tal vez alguien que va a poder explicarte mejor sea Lula Rosenthal, justamente, que es quien está haciendo tu papel, ¿no es cierto? No, Lula no tiene nada que ver, ella es una artista increíble. ¿Vos podés tener de parte de ella alguna explicación un poco más real? Pero ella no tiene nada que ver, ella apareció porque venía de una gira de Canadá que se le bajó, entonces dijeron, bueno, listo, la llamamos porque la queremos, porque, no sé, Flor la quiere, la conoce, ella le habrá dicho que sí, buenísimo, y se subió al barco. Claro. Ella capaz que ni se enteró de todo lo que pasó. Puede ser, claro, claro. Bueno, yendo a la parte linda de todo esto, contanos dónde estás ahora, dónde te puede ver toda la gente que está en esa ciudad maravillosa de Carlos Paz. Bueno, antes de cerrar con eso, quiero decir que sí, voy a ir por la parte legal con mi abogado Trimarco a partir de abril, una vez que termine la temporada, vamos a dejar de trabajar a todo el mundo porque hay mucha inversión acá, pero esto no va a quedar así. Aparte de eso, quiero invitarlos a venir a ver Cirque Lunail, que es una de las mejores obras que estamos teniendo acá en esta villa de Carlos Paz, un espectáculo para toda la familia, donde pasás por todo tipo de emociones, tenemos fusión de circo con revista, hay payasos, magos, bueno, mi voz obviamente, Omar que conduce, y todos artistas cordobeses, así que no se lo pueden perder. Qué hermoso. Teatro Libertad, de miércoles a domingo. Buenísimo. Bueno, te deseamos lo mejor, te despedimos con un aplauso. Muchas gracias. Denisse, y cuando vos quieras, otra vez tenés este espacio para contarnos cómo sigue todo. Vamos a ver qué pasa. Gracias, gracias Denisse. Y Nahuel, nos vemos en un ratito. ¿Sí? Ya volvemos, sí, porque le quiero contar de los festivales de Córdoba. Ay, qué hermoso, los festivales. Ya volvemos, gracias, gracias, gracias. Bueno, que, claro, es muy frustrante. Chao, nos vemos en un ratito, Nahuel. Qué frustrante que es para un artista involucrarse tanto, tantos meses. Por eso yo le preguntaba, pero pará, contame de cuándo arrancó todo y cuándo fue ese ensayo. Es un montón de meses. Sí, igual quedó claro, porque ayer cuando hablábamos con Monomar, por ahí no quedaba tan claro de dónde había surgido el tema de que ella no está en la obra y hoy ella fue muy clara y fue Florencia Peña, según lo que dijo. Es lo que ella cree, Porque ayer no se entendía, viste, mucho. Es lo que ella cree, digamos. No es que está comprobado porque no está comprobado. No, pero viste que dijo, acá es muy chico, pueblo chico, infierno grande, se conocen mucho todos, todos saben de dónde surgen esas cuestiones. Ayer por ahí era medio raro de dónde surgía todo esto. Igual Omar en un momento dijo que dentro de la obra de Mamá Mía tenía gente que era conocida de él y que era la que le había hecho llegar el rumor de que fue orden de Florencia Peña a bajarla de Nis. Bueno, esto recién empieza el verano, así que vamos a ver cómo sigue. ¿Por qué no vienen conmigo a la cocina? ¿Qué les parece? Me encantaría que me acompañen. ¡Qué rico! ¡Ay, pero qué terrible! ¡Milanesas! Mirá cómo miran todos. Esto es increíble. ¿Cómo le da una forma distinta, como una visual distinta el hecho de que le pusiste en vez de pan rallado, harina de maíz, harina de maíz, avena, y semillas. Y semillas. ¿Ves que como que queda diferente? ¿Vos estás, porque yo estaba ahí con el móvil, no vi, ¿las hiciste fritas o las hiciste al menos? No, no, todo frito, frito. Todo frito. Chicos, cada tanto no le tengan miedo al frito, por favor. Un gustito. Un gustito, totalmente. Un gustito, porque viste que está que hace años que la milanesa al horno, al horno. Está bueno. Es que la milanesa no sé si es, cuando es al horno no sé si es milanesa. La milanesa, milanesa es frita. Es frita, la milanesa es frita. ¿Y qué guarnición tiene Sergio hoy? Esto es un salteado de hongos, champiñones, berenjenas, zucchini y tomatitos cherry. Qué rico. Todo eso lo salteaste todo junto. Todo junto, todo junto. Con un poquito de sal, pimienta, nada más. Exquisito, exquisito. Esto lo rociarán con limón. El que guste. Hay gente que le gusta a la milanesa ponerle limón, hay gente que no le gusta. Chicos, ¿ustedes cómo vienen con la milanesa? Muy bien. ¿Les gusta? Sí, sí. Bueno, bueno, les gusta. Aplauden y todo a la milanesa, ¿sí? Y a mí me encanta la guarnición que tiene un montón de verduras y frutas que saben que son mis preferidas y tenés que ir y ver y conocer todo lo que hay en el del tomate, ¿eh? Porque estos productos no los encontrás en supermercados, ¿eh? Son hortalizas, frutas, frutas premium, ¿sí? Son productos frescos, deliciosos, huevos súper grandes, todo ideal para todo tipo de preparación. Tienen productos baby gourmet, flores y microhojas comestibles, frutas exóticas, de todo, riquísimo, Titi. Los encontrás en arroba del tomate guión bajo verduras, nave 2, puestos 13, 14, 15 y 16, Mercado Central de Buenos Aires, teléfono 1141-94-45-21, somos proveedores gastronómicos, Lucas te asesora. Bueno, muy bien, qué rico todo eso, me encanta lo del tomate, me encanta, me encanta, ahora voy a probar la guarnición y mientras, nos vamos a un cortecito y ya venimos. chau. 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 acá volvemos a empezar el día. Nosotros ya vamos preparando la mesa porque hoy le voy a servir a los chicos de la cocina directamente. Ya estás con hambre vos, ¿no? Queremos comer, queremos comer, queremos comer. No, no sé, no sé, ¿les gustan esas milanesitas? Ya la están visualizando. Sí, y ahora vamos a ir a hacer. Esa guarnición que hizo sos. Con el cuchillo y todo, qué delicado. El hambre te saca todo filtro, ¿viste? Es una pirata, Pucho. No, perdón, me están ensuciando. Yo hago ayuno, entonces no como desde ayer a las 8 de la noche. Claro, ya por eso viene con el cuchillo en la mano, ¿viste? Bueno, Lucianita, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo están? Acá estoy, tengo el placer de estar con esta gran artista, con Emilia Masser, que la tenemos acá en el móvil de Empezar el Día. Guau, un aplauso para vos, Emilia. Buen día, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida? Gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, queremos saber todo de este... No, por favor, un placer. A vos, mi amor. Queremos saber todo de este perdidamente que estás haciendo con un elencaso. Contanos, ¿cómo va esta obra? Va muy bien. Está entre las cinco primeras que más gente mete en Mar del Plata. Es un lugar que realmente nos alegra mucho, así que es una fiesta cada noche. Estamos de martes a domingos y disfrutando mucho una obra que vemos que el público también la disfruta, la elige. Estamos en un lugar fantástico con un día maravilloso. Así que, ¿qué más pedir? Emilia, contanos, obviamente, sin contarnos demasiado de la obra, pero sí, al menos el nudo, digamos, el argumento para que la gente tenga todavía más ganas de ir a verte. Bueno, empiezo quizás por el título de que hacemos una comedia. ¿Por qué? Porque si yo te cuento el argumento, siempre en las comedias los personajes sufren por algo. Entonces, va a parecer que estoy en un drama. A mí que me tienen siempre de actriz seria, entre comillas, dicen, uy, voy a ir a ver un bolazo. No, es una comedia sobre un tema de salud que transcurre dentro de una familia. Leonor Benedetto es una jueza de la nación que empieza a estar afectada por una enfermedad cognitiva. Y la obra atraviesa todas las etapas de esa enfermedad, desde que se entera hasta que no reconoce a su familia. y llama a toda la familia, a la hija, que soy yo, Isabela, a la hermana, Keca, que lo hace Mirta Wons, y a la abogada y testaferra, que es Iliana Calabró, para poner en orden todos los papeles. Y a partir de ahí empiezan a salir los colmillos de cada una, la ambición, la codicia, lo que pudieron, lo que no pudieron, las envidias, los celos, y todas las cuestiones no solo de mujeres, sino de familia. Y bueno, sobre toda esa trama se enrieda la comedia. Y la que más la acompaña y está con ella con toda la humildad y sin pretender nada sin interés, es Ana María Piquio, que es su empleada en la casa y que nos va a dar una sorpresa, que esa no la voy a develar. No, por favor, no lo digas, no lo digas, queremos verlo ahí. Bueno, estás en un elencaso increíble, vamos a decir que es una obra de José María Muscari, dirigida por él también, ¿no? Dirigida por él y la escribió con una genia también que es Mariela Asensio, la producción es de Tommy Rottenberg y también de Carlos Rottenberg, la sala, el Atlas es de Carlos y es una apuesta, es la segunda apuesta acá en Mar del Plata con Perdidamente porque estuvieron el verano pasado, solo que ahora es un elenco renovado, renovado, desde mayo que estuvimos en el multiteatro, después, en gira por el Gran Buenos Aires. Sí, perdón, no, no, me decía, sí, es una obra de... No, no, decime vos. No, no, te quería decir porque... No, que estamos desde esa época. Sí, no, y además tiene mucha, muy excelente prensa, mucha difusión esta obra perdidamente desde el año pasado. No, quería preguntarte a ver cómo es la convivencia de tantas mujeres fuertes, vos, Ileana, Leonora, Ana María, Mirta, digo, ¿cómo es esta convivencia entre ustedes? ¿Se ven fuera del teatro? ¿Son amigas? Contame un poco la interna. Y bueno, algunas de las chicas se juntaron en la casa de Ileana a festejar Año Nuevo y el cumpleaños de Coca yo no pude llegar porque lo festejé en otro lado con gente amiga y entre ellas se juntan porque comparten un poco el mismo lugar, quedan, están en un apart hotel y conviven. Yo estoy en otro lado, entonces, más en la naturaleza porque vine con mis perritas y mi hija va a venir el mes que viene y hace surf y eso y necesito estar más en el sur pero sé que ellas se juntan, de pronto nos juntamos mucho los camarines. En el aparte este que vos decís están todas Mirta, Wons, Ana María, Ileana y Leonor, todas están. No, todas no, todas no. Todas no. No, no, Ileana está en un departamento pero cerca. Claro. Leonor está en un hotel pero también cerca. Claro, porque es muy importante los elementos. También tenemos si no, ¿también tienen? No, que tenemos a nuestra asistente de dirección y de producción que es Laurita Espinola y también tenemos vestidora, entonces somos más mujeres de las que aparecemos en el escenario. Claro. Y bueno, obviamente muchas comparten y conviven. Te preguntaba a todas estas internas porque sé que es tan importante la buena convivencia. No te digo que haya que tener que sea tu mejor amiga, ¿no? Pero tenés que llevarte bien con todo ese equipete tan grande, tantas mujeres porque eso también se traduce arriba del escenario, ¿no? Sí y no. Podría no traducirse. Si hay profesionalismo no se debería traducir. Pero a mí me pasa que quizás en otra época de la vida había cosas en las que estaba aunque no me sintiera bien y hay un momento de la vida en la mitad de la vida donde en lo personal elijo donde soy bienvenida, donde tengo compañeras solidarias, buena onda, que nos que nos alimentamos con el talento de la otra, ¿no? Mira, aprendí el otro día lo dije en una nota, quizás alguien la ve y dice esta mina repite, pero vale la pena. Yo aprendí de Norma Pons cuando hicimos ocho mujeres que me dijo un día vos sos mi negocio. ¿Qué quiso decir? Y entendí que ese que que siempre que la otra esté bien, esté mejor, se sienta bien con vos, puedas colaborar con con la compañera o el compañero, siempre el espectáculo va a ganar. y eso hay gente que lo maneja profesionalmente y no le importa lo como en otros laburos, qué sé yo, la gente tiene conflictos en las oficinas, en los bancos. Nosotros estamos tan imbuidos de todo lo emocional que parece que siempre la tenemos que pasar bien, pero creo que hay un momento que es una elección, creo que que también estamos en Mar del Plata porque fundamentalmente Leonor y Anita que ganaron además el Estrella de Mar mejores actrices la temporada pasada, creo que le transmitieron a Rottenberg que tenían ganas de seguir, que la estaban pasando bien, que nos llevábamos bien, entonces creo que también esto un productor inteligente y y un buen director lo toma como como un factor importante y una clave de éxito tal vez también. Claro que sí, claro que sí. Emilia, estoy con Pochi y Facu Ventura acá en el equipo que tenemos en Empezar el Día. ¿Cómo están, Pochi y Facu? Quieren saludarte también los chicos. Emilia, buenísimo. ¿Cómo sentiste el hecho de que Mirta Legrán haya elegido su obra fue una de las primeras que fue a ver? ¿Cómo te sentiste con eso? Y muy contentas, estábamos todas muy nerviosas. Yo no estaba nerviosa, confieso, pero estaba emocionada y emocionada primero por la actitud de Mirta de venir a Mar del Plata y venir a ver, es muy importante para todos que ella venga porque levanta la taquilla, es realmente un milagro. Donde está es buena onda y es una clave también de éxito y por otro lado verla que nos conoce a todas, que viene impecable, que viene con alegría a transmitir lo mejor. Nada, es un orgullo nacional, Mirta, me parece que es una referente, a veces lo naturalizamos porque ella está en la tele desde que nada, desde que todos empezamos, ¿no? Ella ya era Mirta Legrán, pero valorar que es una mujer que le pone una energía a esto me da enorme respeto, respeto y la ilusión de que se puede, que se puede, que se puede, no sé. Y además otra cosa que no es Mirta justamente no es esa espectadora invitada del medio muchas veces que se va a sentar a criticar, que se sienta a ver, a ver que no me gusta, no, ella va a disfrutar y todo lo ve bien, por eso va, si no, no va directamente. Y perdidamente ella la vio el verano pasado, vino por segunda vez porque creo que por Iliana, Iliana la invitó y quería verla, Coca también que ve este programa siempre, ahora está en la ruta volviendo, si no, estaría viéndonos, Coca también la invitó y bueno, y Rottenberg creo que es alguien muy importante para que ella decida venir por segunda vez y sin embargo la vio como si fuera la primera vez, nos elogió y lo elogió mucho a Muscari realmente y realmente se lo merece José María. Sí, la verdad que sí. Decías, Pochi, ¿qué haces? Yo quería saber cómo estás, todo bien. Primero quería saber, en realidad puedo ir por dos lugares, primero me llamó la atención por qué eligieron el color rosa para la cartelera, eso por ahí es más de chusma que estaba mirándola y dije, ay, mira qué llamativo, color rosa para todas y después recién decías lo de Coca, digo, ¿sabés si Marina va a ir a ver a su hermana o la fue a ver alguna vez? Yo hay, discúlpame con todo respeto, no me voy a meter porque creo que es muy su mundo y yo no me voy a meter, sé que hay muchos temas y que le importan en este momento a los medios y que yo diga algo erróneo me puede costar la vida. Comparto el camarín con Ileana, la adoro, me llevo súper bien con ella, es una mujer generosa, simpática, buena onda, no importa lo que le esté pasando, ella está siempre transmitiendo la mejor energía, es lo único que puedo decir y el rosa del afiche yo no estaba porque en ese momento la primera foto se hizo con las otras actrices y después es la misma imagen que en el mes de abril hicimos el afiche con Ileana y con Mirta, de hecho lo hicimos nosotras solas y después se insertaron nuestras imágenes con las de Anita y Leonor que ya la habían hecho y nunca pregunté, son esas preguntas yo creo que son decisiones de Muscari Muscari decide los colores decide el estilo de la ropa todo claro, como tiene él en mente toda la idea completa ¿no? mira Emilia te quiero preguntar ya para liberarte del móvil que tenés que seguir haciendo un montón de cosas antes de la función es así el teatro te lleva todo el día en realidad que vos nos describas con una palabra ¿qué palabra le ponés a cada una de tus compañeras? arrancando por Mirta Wons Mirta Wons divertida generosa alegría de vivir alegría de vivir que lindo que te digan eso Ana María Piquio sí Ana María Piquio el teatro nacional es la actuación con mayúsculas claro total la la admiro admirable Ana María Divina le mando también un beso Leonor Benedetto y Leonor una grande en todo sentido una grande me parece que que ser una gran actriz y ser una gran persona que lindo y por otro lado nos está dando una lección tremenda que es está dirigiendo en Villa Victoria una obra sobre un texto de Proust y está dirigiendo o sea no descansa el lunes no descansa qué bárbaro vos también sos directora no vos también sos directora de sí de teatro independiente sí muy bien lo tuyo sí ahora hace tiempo que no dirijo el ante año pasado estuve con Alejo sí pero doy clases de actuación ¿das clases? ah ¿das clases? sí hace 27 años qué bien qué bien sí tengo tengo mi estudio si alguien quiere estudiar conmigo por mi Instagram me pueden mandar mensajitos ¿cómo es tu Instagram? ¿cómo es tu Instagram? Emily Masser Oficial Emily Masser Oficial con la I no la con la I latina con I latina mucho para todo el mundo porque es tan terapéutico ir a gracias a tomar clases de teatro aunque no te vayas a convertir en una actriz en un actor inclusive hay muchos abogados que eligen este medio de estudiar teatro para eh hablar mejor eh en sus funciones ¿no? eso le pasa a mucha gente tal cual tal cual eh he tenido muy buenos alumnos abogados y claro y por otro lado eh nuestra profesión es una profesión feliz y transmitirle a la gente que podés sentirte bien trabajando más feliz si me vuela el vestido en cámara se vuela todo se vuela todo nos falta describir a Ileana Calabro iba a decir de Ileana 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 es la elegancia con todas las letras tremenda es eh nada están todos los detalles impecable 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 es una gran comediante si y muy buena compañera que lindo y bueno por última Emilia Máser digamos a ver no sé que digan ellas eh me encanta trabajar me encanta trabajar y agradezco poder estar en perdidamente y que me hayan elegido para ser Isabela lo agradezco y en eso eh tengo a muchas personas del elenco para agradecer a mi director y al productor también y Muscari ah Muscari mira que razón Fakur Muscari Muscari es inusual personal eh muy buena persona eh también generoso y de una creatividad que no tiene límites que lindo que lindo y especialmente está atravesando el momento más importante de su vida y me emociona mucho porque adoptar un hijo elegir convertirse en padre de un adolescente que es la etapa más compleja quizás de la vida es de un amor inconmensurable y eso lo respeto y lo valoro y me emociona mucho que emocionante Emilia eso te quería preguntar porque tengo entendido bah hablé las veces que hablé con José María Muscari me dijo que estaba a full con el tema de Lucio acomodándose con colegios y un montón de cosas más como es en la obra está presente se comunica de otra manera él está siempre aunque creas decís uy no está hoy voy a hacer tal cosa él está enterado no sabemos si hay cámaras debajo de la escenografía él está presente es un director presente en todas las decisiones si querés agregar algo sacar algo siempre hay que consultarle claro es un tipo muy relajado cero solemne pero que impone respeto totalmente y al respeto se lo tenés porque nunca abandona un espectáculo él hace todo creo que que se puede y además la paternidad en este momento lo va a potenciar no no le va a sacar tiempo va a sacar tiempo hasta de de donde no hay pero él tiene una manera de estar de hecho vino con Lucio a nuestro estreno se quedó una semana estuvo nos dio devoluciones y nos da indicaciones por ejemplo nos dice hagan prensa hagan todo estén vendan está está en todo está en todo es muy padre de sus obras y de sus actrices también verdaderamente ¿dónde te podemos ver? ¿dónde te puede ver todo el público? ¿dónde las puede ver el público Emilia? en el teatro Atlas de martes a domingos esto es luro y corrientes y las entradas además de en la boletería las pueden adquirir por Platea Net martes a domingos 21 a 30 horas perfecto una así que estamos Leonor Benedetto Ana María Piquio Ileana Calabró Mirta Wons Emilia Masser qué lindo bueno te despedimos con un aplauso hermosa hermosa entrevista enorme para ustedes muchísimas gracias 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 a ustedes por el tiempo yo sé que el tiempo corre y me dieron mucho tiempo qué lindo gracias gracias a vos por estar y Luciana también gracias chao ya volvemos Lucianita ya volvemos ay me encanta qué lindo las obras cómo me encantaría ir a ver las obras bueno tenés que volver al teatro tengo que volver al teatro hay que tener una energía tremenda como dice Susana tiene razón Susana Jiménez que dice que es tremendo la energía que te lleva el teatro y el ritmo esto de tener que cambiarte y la letra y entrar y salir llegar dos horas antes quedarte después para desarmar todo la producción no no hay que tener mucha 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 energía pero bueno es hermoso por supuesto bueno y hablando perdón mi garganta hablando de vacaciones viajamos si Tití cuando pensás en tus vacaciones a qué le das prioridad a contar con asistencia médica a descuentos en espectáculos o que tu pasaje tenga beneficios nuestros amigos de Ruta Atlántica te ofrecen todo esto y mucho más con la compra de tu pasaje Tití ingresa en www.rutatlantica.com whatsapp 11 34 34 5000 o con tu agenciero más cercano no lo dudes Ruta Atlántica piensa en vos mira lo vemos Ruta Atlántica te lleva a pasar unas vacaciones inolvidables durante tu estadía contas con asistencia de cerrajería descuentos en astronomía espectáculos y asistencia médica online las 24 horas no lo dudes Ruta Atlántica último momento tenemos informe y declaraciones de Luli Salazar último momento si no tremendo tremendo que habló de quien habló de Janina no de Janina no no te puedo creer que lío que se va a armar lo vemos por favor a ver te molesta te duele cuando dicen de que vive Luli como pasó la mesa no 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 pero vamos a aclarar algo no fue Mirta la que lo instaló fue otra persona que yo la tengo en la justicia queremos no sabemos que ni la quiero nombrar ni la quiero en el programa lo quiero muy bien ni la quiero nombrar porque la verdad que para mi es alguien que no bien lejos lejos si va por todo por todo por supuesto y sobre todo porque hay una menor en el medio y esto es agravado así que se hablaron hay mucho maltrato mucho hostigamiento muchos años y bueno la justicia se está dando cuenta y bueno se están tomando cartas en el asunto bueno la va a llevar a la justicia por favor porque que es lo que pasa chicos cuéntame un poco del tema que dice Yanina porque nosotras ellas que están en casa y yo no sabemos Yanina como que puso en duda de que trabajaba Luciana de donde sacaba el dinero porque no la voy a trabajar nunca pero también viene de antes porque Yanina muchas veces cuando se hablaba del tema de la exigencia viste la hija de Luciana también ponía como en duda de por qué Redrado le tendría que pasar plata a Luciana Salazar por su hija si no es su hija de que trabajaba o sea como son un cúmulo de cosas que hace que Luciana en realidad se sienta como atacada por parte de Yanina la Torre claro le da mucho con eso bueno Mirta también le preguntó en la mesa de que trabajaba viste de que vivía y ella dijo de sus ahorros claro es como que ahora Luciana Salazar está en un lugar viste como es este no el medio el medio y la sociedad y las redes te ponen en un lugar ahora quedó en el lugar de no se sabe de que vive le preguntan de como paga sus cosas o sea como un montón también preguntarle eso a la gente y por supuesto el tema de la criaturita de su hija que está en el medio y el tema de Redrado que no se termina nunca pero cual es el conflicto con Redrado porque no se termina nunca el conflicto con Redrado yo hablé mucho del tema con Luciana porque hubo algo que entendí que por ahí es verdad que es muy difícil con el contexto de como son las familias entenderlo Luciana cuando inicia toda esta búsqueda de querer tener a Matilda de la manera que la tuvo que es por bien perdoname que yo te voy preguntando ella cuando quiere tener quiere quedar embarazada quiere ser mamá estaba con Redrado estaba con Redrado eran pareja eran pareja estaba con Redrado y era algo charlado entre ellos entre medio de todas estas idas y vueltas que tuvo Luciana durante muchos años y no sé creo que como 10 entre idas y vueltas te digo que fueron y vinieron y en su momento plantean de tener una hija pero en el medio de todo ese proceso ellos se separan y ella continúa con todo esto sola con el tema de ser mamá de ser mamá continúa sola pero ya estaba iniciado todo el proceso ya estaba hablado con Redrado ya estaba hablado esa famosa firma yo te voy preguntando porque creo que como que sos la que más sabes del tema esa famosa firma de ese compromiso firmado que Luciana dice que tiene fue en ese momento en que eran pareja era en ese momento que eran pareja pasa que es como que ellos al tener tantas idas y vueltas cuando los dos de común acuerdo deciden tener esta hija cuando arrancan el proceso ahí en el medio ellos se separan y ahí él queda como una especie de compromiso era como que la charla siempre fue ya estaba firmado la charla mira exacto tendría que ponerme a escuchar todos los intercambios que yo tuve con Luciana exactamente si vos me preguntaste en que momento no si se que estaba charlado el tema de bueno vamos a encarar esto juntos y si llegara a pasar algo al menos Matilda sobre todo a Luciana si le llegara a pasar algo Matilda tiene en quien sostenerse porque vos pensás que es bastante importante eso acá en la Argentina no hay una ley que proteja todo lo que tiene que ver con el vientre subrogado entonces ellos primero no estaban casados eran pareja pero no estaban casados ya de por si la ley es bastante difícil para los que están casados es bastante difícil para los concubinos que tienen hijos imagínate para una pareja que no está casada y que encima decide tener un hijo una hija por vientre subrogado donde la ley no está digamos esto no lo tienen marcado además creo que en una de esas tantas idas y vueltas que tuvieron Martín con Luciana Martín como que manejó la posibilidad de volver con la ex ¿con quién? ¿puede ser? ¿con su ex mujer? sí ¿con la ex de Redrado? sí ¿con la madre de los hijos mayores? sí ¿ah sí? y después se engancha con esta otra chica que se casó con Luli no recuerdo los nombres Sanguinetti Lulu Sanguinetti Lulu Sanguinetti Lulu Sanguinetti Lulu Luli también que se las busca todas con el mismo nombre sí el tema es que nada lo que ella dice es yo voy a encarar este muchos dicen ¿por qué tiene el apellido solo de ella? ¿por qué? porque en el proceso ese cuando ellos se separan ella decide tener esta hija con su apellido y sola esa es una cuestión que tienen que entre ellos y es muy personal de ellos dos que también entiendo que no tiene por qué Luciana anda contando por qué le puso su apellido o no le puso su apellido a la nena y aparte la nena escucha todo la nena ya tiene 6 años creo ¿no? 5 o 6 años 6 años sí, creo ya está en preciclo ya pasa a primer grado claro, 6 años la criatura escucha todo no sé cómo lo manejarán es muy difícil manejar esto parte de todo este acuerdo que tenía Luciana era bueno a mí si me pasa algo yo todo este proyecto lo arranqué de maternidad lo arranqué con él con Martín Redrado y es por eso que él firma todo firma que se compromete que se compromete pregunto porque no lo sé firma que se compromete a mantenerla económicamente porque acá se está tratando de eso porque Luciana habla de la manutención económica sería lo que llamamos alimentos sí, que es un derecho ahora bien yendo al principio de lo que dijo Luciana cuando se refiere a Janina Latorre dice la quiero tener lejos dijo sí, porque no la quería cruzar no la quiere cruzar no quiere saber nada fíjate que ni la nombra en la nota ni la nombra pero como hace referencia aún sin nombrarla a Janina Latorre ¿qué hace Janina Latorre? ¿se va a quedar callada Janina? no, olvídate no, no se va a quedar callada y vamos a ver qué es lo que puso en el posteo a ver Titi en Twitter puso me gusta que esta inútil me use para tener prensa no y me gusta más que me quiera cortar la libertad de expresión llévame a la justicia Salazar igual seguiré pensando que sos una inútil no que no sé de qué trabajás y que fuiste el polvo más caro en la vida de Redrado no no te tengo miedo no me vas a callar opinar no es un delito ay chicos fuerte qué horrible no, 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 no esto es horrible no pero por qué tanto muy tremendo por qué con tanta y por qué es el estilo de Janina no, pero por qué tanto hay un odio personal pasó otra cosa no, porque chicos es un montón acá tiene que haber de fondo otra cosa la verdad que si hay otra cosa no la sé por parte de Janina es como dice ella y como dice Facu es su forma de opinar es fuerte cuando opina claro pero lo que pasa es lo que hablábamos recién Mirta le preguntó exactamente lo mismo que le preguntó a Janina por qué con una se ofende y con otra no no, pero para porque Janina tiene un estilo una manera de expresarse no, pero para no tiene pelos en la lengua no, no, no yo estoy asustada de lo que no se puede leer otra vez chicos porque fue muy fuerte hay palabras palabras que la trate inútil no, inútil que es el polvo más caro de derredado no, eso es muy fuerte no, no entendí la metáfora pero eso es peor que el orgasmo de Lorna no, a ver lo leímos de nuevo me gusta que esta inútil me use para tener prensa y me gusta más que me quiera cortar la libertad de expresión llévame a la justicia Salazar igual seguiré pensando que sos una inútil que no sé de qué trabajás y que fuiste el polvo más caro en la vida de derredado no, no, no no, no no te tengo miedo no me vas a callar opinar no es un delito no, no, no no, no fuiste el polvo más caro en la vida de derredado es es lapidario es lapidario vos sabés que yo una cosa me pasa con Janina la torre Janina viste que es terrible públicamente ahora cuando yo me he encontrado una vez fui a al bailando fui a Alam no, sí al bailando y Alam fue una vez ella estaba de conductora porque no estaba de brito y es divina me pasó lo mismo chicos es divina sí es un amor bueno pero no sé por qué se transforma las redes y es el personaje para mí es que no, pero no piensan también que hay ciertos personajes que debe ella saber un montón de cosas que por ahí no se exponen públicamente y a ella le da bronca y por eso reacciona así por eso te digo que debe haber alguna bronca más allá de las peleas estas de entre redes porque digamos esta última frase que me cuesta mucho replicarla la del el polvo horrible el polvo más caro horrible porque a mí en un punto me da como que o sea también hay una nena de por medio de todo ay como que me da mucha impresión chicos esa falta de límite para mí pasa que hay otra cosa o mucha pelea entre ellas o por ahí Luciana habló muy mal de 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 a Yanina de Yanina no sé no tengo idea pasa que también en un momento Luciana dio a entender como que ella había en un canal bueno en América que no podía trabajar porque Arredrado habría ayudado a los directivos de ese canal hacer unas ciertas cuestiones de negocios y ella estaba prohibida ahí en ese canal sí y y como dando a entender que Arredrado tenía mucho mucho poder como para que ella no pudiera trabajar en la tele sí y por qué yo creo que es un ida y vuelta que yo creo que es una cuestión de tacto viste cuando vos hay ciertas personas que no tenés por más de que quieras meterle onda o lo que sea como no 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 pegás pero qué decimos de Luciana o de Yanina no entre Yanina y Luciana como que no y por qué inútil por qué la palabra digo por qué pregunto esto suponete que vos no sé de dónde te viene un montón de plata la heredaste trabajaste ahorraste no sé qué y vivís de rentas no trabajás más vivís de rentas si es una inútil vivir de rentas no es ser inútil es vivir de rentas vos si vivís de rentas tenés que saber administrar tenés que ser inteligente para criar una hija para administrar tus cosas no es inútil no trabajar digo yo no sé también a veces lo que uno se pregunta es bueno hay un montón de etapas de revistas eventos que por ahí la invitan a Luciana y vos decís en concepto de qué qué hizo este año entendés bueno pero por ahí vive de renta ya te digo no va a estar no va a estar declarando yo digo en la tele como personaje tipo por qué la sentás en una etapa de revista pirindonguita si qué hizo Luciana Salazar en todo este tiempo dónde estuvo estuvo conduciendo un programa justamente como no aparece tan seguido y bueno lo que pasa que se gure no es noticia no aparezca Luciana Salazar hablando cuando estaba alejada de los medios hace bastante tiempo es noticia sí y además otra cosa como ella en sí misma Luciana con su nena entre las dos conforman un con un personaje muy particular porque ya desde cómo la viste se visten la nena y ella los eventos a dónde van si la nena que es una muñeca increíble Luciana también o sea ya ya eso llama la atención ya eso vende diríamos en el medio no es cierto igual hay algo que hay que destacar de Luciana en todo este tiempo no sé si ustedes dos están de acuerdo pero jamás es una mujer que va a ser maleducada o va a faltar al respecto a la hora de responder o de hablar no 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 eso es algo que hay que destacar lo de Luciana hay que destacar siempre es muy respetuosa a mí me ha hablado por cosas que he puesto que he dicho y es como che mirá a vos te parece esto y los otros días estaba Evangelina Salazar que es fan pariente digamos mismo apellido son parientes y estaba con Matilda Enupa o sea que se ve que también tiene un trato bastante particular viste que los Salazar si me guío por Evangelina es gente bastante ubicada discreta se cuidan perfil bajo Luciana obviamente que no es perfil bajo pero bueno sigue un poco esa onda no es perfil bajo en cuanto a su vestimenta por ahí en cuanto a sus looks después en cuanto a su vida privada es re difícil enterarse en que anda Luciana o sea en cuanto a su vida privada es super perfil bajo está bien tal vez porque no se no quiere que se exponga por razones no pero pará y aparte sus números los conoce ella no tenemos por qué estar haciendo una declaración jurada de que se vive con que pagas el gast con que pagas el gastiti lo vas a contar es tu tema bueno por ahí también viene por el lado y con esto acá con ustedes con Empresar en Lía también por ahí viene por el lado con Locución es que Janina tiene muy buena relación con Amalia y Amalia fue ¿con quién? con Amalia Granata ah con Amalia Granata uy metimos una más Amalia Granata esta guerra está empezando va a continuar vos que decís ah vos la querés continuar no yo quiero saber la tenemos que cerrar pero ya agarró el tenedor no quiero saber vos que decís que Amalia Granata tal vez sabe muchas cosas de la época que salió con Redrado pero seguro que sabe cosas ay porque como les gusta a ustedes armar lío les gusta armar lío Titi son diseñeros va a continuar va a continuar y a donde nos vamos porque yo ya ya vamos a ir a un corte chicos porque tenemos que seguir acá chusmeando queremos la milanesa ahora vamos por la milanesa hicieron un montón más chicos hagan fila hagan fila por favor y ya venimos vamos a un corte bueno cada vez se acerca más gente a nuestros estudios y no es por mí lamentablemente es por la milanesa mirá que rico que además Titi le van a poner huevos fritos que bien les gusta con huevos fritos todo huevos fritos a caballo y no sé cuál es el secreto el aceite bien caliente el aceite bien caliente el aceite bien caliente para el huevo frito miren los bien miren la cantidad enorme que hay porque acá hay un montón de gente ahora les voy a llevar chicos pusieron la mesa si ya tienen todo ay mirá los están así tipo caníbal viste bueno muy bien vamos a lucianita estás ahí móvil desde mar del plata lucianita estamos ahí ahí estamos ay bueno luciana ya estamos casi 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 en el final de empezar el día pero vos todavía tenés más cosas para contarnos muchísimas cosas que quedan fuera pero bueno ahora lo que lo que les voy a contar es que el ente municipal de turismo dio a conocer las cifras de los turistas en la primera semana de enero 300 mil fueron los visitantes que arribaron a nuestra ciudad esto significa 18 mil personas menos que el año pasado y por otro lado hablando de las actividades que tenemos para hacer en nuestra ciudad para marplatenses y turistas que pasa el día domingo no empezar el día no está en el aire pero les quiero contar que están todos invitados a la bicicleteada que se va a llevar a cabo en la plaza Mitre en homenaje al gran Juan Carlos Calabró se cumplen 10 años del fallecimiento del Cala y bueno un gran amante de la bicicleta que la misma Iliana Calabró contó que el papá de Juan Carlos Calabró era fanático de la bicicleta que él mismo hacía sus propias bicicletas y Juan Carlos Calabró ha tenido una gran carrera también como ciclista entonces justamente en homenaje a su papá Iliana Calabró va a llevar a cabo junto a un gran referente acá en la ciudad de Mar del Plata que incentiva la utilización de la bicicleta como medio de transporte va a llevar a cabo una bicicleteada que va a partir a las 10 de la mañana desde Plaza Mitre hasta Las Toscas va a haber agua gorra sorteos música y la participación de artistas se espera la participación de Luciano Castro que estuvo trabajando con él en campeones la última ocasión que tuvo Juan Carlos Calabró pero que hermosa mañana el lunes nos contás si fue Marina si fue Marina Calabró para allá nos vas a contar la gran incógnita pero nosotras nos vemos mañana ¿sabés Luciana? hasta mañana mañana estamos acá perfecto gracias un besito Luciana y hasta mañana y ahora Nahuel chicos porque estamos con todo el verano acá en empezar el día Nahuel estás por ahí desde Carlos Paz si por supuesto Amalia para contarte que está pasando con los festivales de Córdoba son parte fundamental los festivales de cada verano acá en la provincia problemas en el festival de Domi Folclore de Jesús María ¿qué viene pasando? problemas con la organización ¿por qué? el lunes los tequis que viene estando hace años los lunes que convocan mucha gente bueno se quejaron y hasta dijeron que quizás el año que viene no vuelven al festival ¿por qué? porque los ponen a tocar a las 3 de la mañana entonces la gente que lo va a ver dice che tenemos que esperar hasta las 3 de la mañana para ver el espectáculo de los tequis que vamos con la familia con los chicos no hay forma bueno los tequis dijeron en una conferencia de prensa capaz que el año que viene no volvemos porque es una falta de respeto el horario en el que nos ponen a tocar y anoche anoche estaba la conga prevista la banda número uno del cuarteto de Córdoba de la Argentina con mucha expectativa pasó lo mismo los pusieron a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana que era el horario previsto no estaban ni para tocar recién estaban armando viste los músicos todo lo que tiene que ver con los instrumentos iban a empezar a las 4, 4 y media se largó a llover y no pudieron tocar la gente recaliente Amalia te digo el 70% de la gente que fue anoche fue a ver la conga imagina te esperaron hasta las 3 de la mañana se mojaron y no pudieron ver la conga la frutillita del postre que había ido Cristian Castro también que se iba a subir al escenario para cantar el tema yo quería así que también Cristian Castro se tuvo que volver y no pudo cantar vergüenza total lo que pasó anoche bueno mirá hoy ya casi estamos cerrando el programa pero me gustaría poder hablar con vos mañana o cuando vos puedas más de los festivales porque los festivales son muy importantes muy importantes y quiero saber y quiero saber quienes estaban antes en la previa que sucedió que tenían que esperar estas otras bandas hasta las 3, 4 de la mañana pero eso todo mañana porque ya ahora estamos acá ya estamos por almorzar Nahuel acá que rico que rico te vas a perder unas milanesas tenemos con huevo frito milanesa a caballo viste a caballo así que bueno hasta mañana Nahuel hasta mañana gracias 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 y antes de la milanesa te vas a escuchar un tangazo de locos divino y mientras escuchamos este hermoso tango de Jorge Amiconi quiero presentarles a los vinos del tango Jorge Amiconi Wines Titi podes comprarlo ya mismo desde tu celular metete en Jorge Amiconi Wines punto mitiendanube punto com mira lo vemos elegiste un vino o espumante y desde la tienda Nube nos haces el pedido envíos a todo el país Jorge Amiconi Wines llega a tu hogar para que puedas disfrutar de los mejores vinos y espumantes en estas fiestas bueno muy bien chicos están listos si les voy a llevar con huevo o sin huevo con huevo con huevo los dos ay se me cae la milanesa un momento casi casi ¿qué pasa que esta milanesa pesa medio kilo cada milanesa te vas a comer todo vos Pochi no lo comparto con Lauri no lo comparto con Lauti vos te vas a comer todo esto eh Pacu bueno la más grande se agarró el Ibaracho miralo miralo chicos pesa medio kilo cada milanesa que rico guardame un pedacito huevito rebueno pobre Titi ahí queda que no le dan nada no sé esto es lo mejor de la vida che no tienes ah yo te iba a pedir un pancito pero vos mira que vivo que fuiste te lo yo no como la milanesa me encanta me encantaba antes pero saben que soy vegetariana después me voy a comer un poquito de la guarnición pero me encanta ver como disfrutan chicos les gusta nos encanta muy rico escuchame Titi donde vamos a ver estas recetas maravillosas esto en empezar el día oqui en nuestra cuenta de instagram y si no también la de nuestro chef Sergio Daniel Ramírez Sergio Diego Ramírez uno Sergio muchísimas gracias acá estos chicos están disfrutando ustedes cuando van a comer deja que le mojen el pancito quiere venir el cocinero acá el huevo ven venga venga estamos acá viendo degustando esta comida maravillosa que se siente se siente la un espectáculo un espectáculo podés hablarlo se siente la polenta y eso el gustito a mostaza es el secreto a mi me gusta con mostaza algunos le ponen queso rallado también al huevo al huevo al huevo que puntaje a ver vamos a hacer un repasaplatos acá que puntaje le das a la milanesa me encantó el con lo que la el empanado la empanada la empanada un 20 le doy un 20 se siente que tiene semillas todo que tiene avena está buenísimo no me miren todos atrás está espectacular no 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 abre la boca porque te quieren justo tomar cuando abrí como esperá que tengo ponerme a abrir la boca mamá si y bueno tiene un buzón importante la chica no me envidian y acá y acá que pasa con la guarnición podés hablar muy buena la milanesa y muy buena la guarnición la guarnición de Sergio como es la guarnición para que vos este recuerdes de que es el aceite de oliva un poquito de zucchinis cáscaras de berenjena zapallitos tomates cherry y champiñones bueno todo salteado una guarnición clásica esto es delicioso me encanta sería el puré que toque diferente le podemos poner al puré para decir le hago un touch distinto para la milanesa una moscada crema igual la milanesa ahora es con fideos con manteca es una tendencia no es cierto comer la milanesa con pasta con fideos con fideos con manteca con cremita antes no era las abuelas las abuelas y mi mamá también a los fideos le ponía arriba huevo frito olvidate esa no la tenía milanesa con espagueti sería y con huevo frito como le dicen ahora tiene un nombre como le dicen tarea para el hogar tarea para el hogar chicos ustedes se están quedando sin nada por favor igual ahí hay más olvídense mirá mirá ah no hiciste un montón vení Sergio por favor que hoy vos sos la estrella la estrella decime esta para cuánto alcanza de todo esto y había como un kilo y pico así que eran diez milanesas así que hay veinte pedacitos van bien chicos trajeron pan se van a hacer unos sándwiches o no hacemos hacemos si hacemos todo bueno muy bien donde tenemos la receta empezar el día oqui nuestra cuenta de instagram y la de chef sergio diego ramírez uno exacto muchas gracias perfecto facu podés justamente ahora que estás hablando contarnos cuál es tu instagram a quién le importaba no no importa no el instagram de facundo es facuventura7 claro tu instagram a ver ponete no y pochi tu instagram gocipeame.com la justa no me enganchaste chicos que tienen para contarnos que tenés para contarme todo hablando todo masticando que tenías alguna noticia no la otra noticias de pochi que nos podés contar pochi les puedo contar una justamente mientras ella mastica bueno esta semana se va a juntar mi papá con marcelo hugo tinelli porque la idea de marcelo hugo tinelli es llevar los martín fierro a américa a donde a américa américa ah bien 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 bueno mañana nos contás más de esto porque hay que se tenían que juntar ayer pero bueno no no que pasó la pelea no se pudieron organizar así que esta semana seguramente bueno bueno para mañana todo esto y mucho más como siempre en empezar el día chicos por ciudad magazine hasta mañana todos gracias Sergio Pitti todos 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 besos hasta mañana hasta mañana hasta mañana Gracias por ver el video.